¡Suscríbete al canal! No ingresa, hay una barrera invisible. ¿Cómo le va, Roberto Tobar? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Manuel, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues vamos a... ¿Esto es como en el estadio, no? ¿Cómo así? ¿Se puede insultar al árbitro? Ojo, está más musculoso. No se puede insultar al árbitro. Está mucho más musculoso. No, está más corto. No, pero míralo, está mejor que cuando... Está como el árbitro Popeye. Está más corto, está más corto. Estamos como Daronco. Daronco, Daronco. Está más corto, está más corto. No, te está matando tú, amigo. Yo lo conozco, Díaz, está más rellenito. Más afinado, está más rellenito. No solamente está acá Roberto Tobar para hablar con nosotros de lo que ha pasado en el campeonato, algunas jugadas que han quedado en la polémica, en el tintero, esas nuevas. Sino también porque hay cambios en las reglas del juego. Menores, pero algunas importantes como las que vayamos revisando. Ya vamos a estar con él. Vamos brevemente al Estadio Monumental antes que ingrese Daniel Arrieta. O se empape, no sé cómo está la lluvia ahí. Juega Colo Colo con Cerro Porteño. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Acá estamos. 21 horas comienza el partido. A las 6 de la tarde se abrieron las puertas del Estadio Monumental. Ya entra la gente. Es un día laboral. La gente obviamente anda vuelta loca por las calles para intentar llegar temprano. Ya hasta el momento es bastante tranquilo el acceso acá al Estadio Monumental. Cayeron algunas gotas, unas gotas coquetas hace un rato acá en el Estadio Monumental, pero por el momento ya paró. Va a bajar la temperatura. Creo que a las 9 de la noche obviamente va a ser más frío. Está para abrigarse, pero obviamente creo que es un buen clima, un buen escenario para jugar un partido de estas características por la Copa Libertadores. Como vemos en la imagen, ahí está. Llega a esta hora la gente al Estadio Monumental. Todo muy tranquilo. Y el equipo obviamente concentrado en lo que va a ser este debut. en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Escúcheme, perdón. Dani, yo en los años que tengo de Estadio evito caer gotas, pero coquetas nunca. ¿Me explica qué significan gotas coquetas? Son gotas que pueden llegar a intimidar. Esas son las gotas coquetas. Son poquitas, pero que pueden llegar a intimidar. Es un juego de palabras. Se muestran y después se van. Esas son. Eso es. Oiga, háblenos del equipo. Yo sé que el Tobi a veces tiene gotas coquetas. Sí. Oiga, háblenos del equipo mejor. ¿Cómo va a parar Colo-Colo hoy? ¿Va a finalmente prescindir de volados? Lo que trabajó al menos en el último entrenamiento, Jorge Almirón, es sin marcos volados. A ver, ven, ven, ven. Ellos son coquetas. Mira, mira, ¿qué dicen? Tobi, te amo. Lamentablemente estamos viendo en la cámara en estos momentos, pero me encantaría abrazar a este querido Tobi. Te amo. En los partidos de Colo-Colo. Grande, grande, Tobi. Mira, mira, ahí está. Los fans del Tobi. Sí, sí, no, ya. Pero lo que les decía, formación de Colo-Colo, la que trabajó Jorge Almirón es sin marcos volados y la vamos a repasar de inmediato para que el hincha Colo-Colino, que está esperando el partido, que viene al estadio, obviamente ya sepa lo que trabajó Almirón en la última práctica, que es con Brian Cortés en el arco, sin gran novedad, obviamente, en el arco del cacique. Después en la defensa tampoco hay grandes novedades, porque es Óscar Opaso, el lateral derecho de Colo-Colo, la dupla de centrales, los uruguayos, conformada por Alan Saldivia y Maximiliano Falcón, dejando por la izquierda a Eric Wimber. Ojo, Falcón se mantiene en el equipo titular, algunos decían después de la roja podría haber un castigo, no, pero Falcón se mantiene en el once estelar de Colo-Colo. En la mitad de la cancha vuelve Arturo Vidal para jugar junto a Esteban Pavés y Leonardo Gil, y en la delantera el ataque de Colo-Colo está conformada por Zavala, Cristian a la derecha, Carlos Palacios por la izquierda y como centro delantero, Guillermo Paiva, el paraguayo, que todo apunta que se queda con la camiseta de titular en el centro del ataque de Colo-Colo. Así entonces, forma el cacique, esperamos de todos modos la confirmación de la formación, pero al menos eso es lo que trabajó Almirón en la previa del partido. ¿Cuál es el nivel de recuperación de Vidal? Porcentaje, porcentaje de recuperación de Arturo Vidal. Mira, yo te diría que apto para competir, eso es lo que al menos me han dicho. Después, si me pides un porcentaje, yo creo que sobre el 80%. Arturo Vidal compitió por última vez hace casi tres semanas, que fue el partido con el esportivo trinidense acá en el Estadio Monumental. Después de ese partido tuvo casi 21 días para recuperarse, no jugó ni con Coquimbo unido, después vino el receso de la fecha FIFA y tampoco estuvo en el partido del sábado pasado frente a Everton. Creo que quizás por el ritmo futbolístico no va a estar a la par de sus compañeros que vienen compitiendo, que vienen jugando todas las semanas, pero sabemos la importancia que tiene Arturo Vidal, la jerarquía que le puede imprimir a ese medio campo y también obviamente lo saben los jugadores y lo tiene claro Jorge Almirón, lo que le da Arturo Vidal a este equipo de Colo-Colo. Hola Dani, ¿cómo estáis? Hola Jube. Hola, hola. Oye, cuéntame una cosa, en este arranque de Copa Libertadores, en paralelo con el campeonato, ¿hay alguna política de Almirón respecto a privilegiar un torneo por sobre el otro o va a ir viendo a medida que va avanzando? Mira, la otra vez se le hizo la pregunta al técnico de Colo-Colo y obviamente en ningún momento dijo la Copa Libertadores está por sobre el torneo local, pero sabemos que va a tener que hacer cambios, va a tener que dosificar, eso sí lo dijo el entrenador, que en algún momento va a tener que hacer modificaciones. A ver, para introducir el tema, calendario de Colo-Colo para que vayamos viendo esta seguidilla de partidos, jugó el sábado con Everton, hoy juega con Cerro Porteño, el sábado juega a las 3 de la tarde frente a Ñublense en Chillán, después el martes, en la próxima semana, martes 9 de abril, tiene que ir hasta Río de Janeiro para jugar con Fluminense, y después de ese martes 9 de abril, el fin de semana no va a jugar, el 3 y 14, porque lo programaron para el lunes, lunes 15 de abril, después del lunes 15, esa semana no hay Copa Libertadores, pero juega el sábado 20 de abril con la Católica, entonces inevitablemente Almirón, creo que para el partido del sábado con Ñublense va a hacer modificaciones, ahí obviamente creo que ya al menos la experiencia con O'Higgins, por ejemplo, cuando cambió a los 11 futbolistas, es que no lo puede hacer, pero sí por lo menos mantener uno o dos futbolistas por línea, por ejemplo para el sábado ya no está Falcón, hay que ver si Arturo Vidal termina en buenas condiciones, y creo que también no lo van a exigir tanto, pero Colo Colo está claro, va a tener que dosificar, sobre todo en este mes de partidos, que es bastante bravo. Dani, ¿cómo estás? Hola Vero, ¿tanto tiempo? Tanto tiempo, sí. Oye Dani, se habla ahí los hinchas que están llegando, los hinchas que están llegando, o mismo las conferencias que tú presenciaste en los últimos días, se habla de esta posibilidad de tener una revancha con Cerro Porteño, considerando lo que pasó en el año 2011, claro, han pasado muchos años, pero fue muy traumática la forma en que Colo Colo queda afuera, justamente de la Copa Libertadores, a manos de Cerro Porteño, cuando tenía un partido súper controlado en la vuelta, iba ganando 2 a 0, se lo dan vuelta, en el último minuto además, ¿se habla todavía de ese partido o como que ya quedó en la historia? Porque a mí me da la sensación que el hincha Colo Colino tiene bastante en la retina lo que pasó hace 13 años. A ver, es verdad, ese partido con Cerro Porteño, los goles de Jonathan Favro, obviamente que le dolieron al hincha de Colo Colo, porque quedó fuera esa vez de este torneo, pero me parece que hoy al menos no es tema, yo no he escuchado a ningún hincha que recuerde, ahora, hoy, ese partido con Cerro Porteño, quizás había cierto resquemor por las definiciones de Colo Colo en el Monumental, pero creo que esa mochila que tenía que cargar este plantel, ya la han ido dejando de lado porque Colo Colo ya sortió dos fases de la Copa Libertadores definiendo de local. Recuerden ustedes, cuando jugó con Godoy Cruz en Mendoza, Colo Colo se vino con un resultado a favor, pero estaban esas voces, ¿cómo aguantará en el Monumental? ¿podrá sacar adelante el partido? Bueno, y lo hizo, clasificó Colo Colo a la siguiente fase de la Copa Libertadores, pero después con Esportivo Trinidense lo mismo, claro, era quizás, en cuanto a categoría, un rival menor que Colo Colo, pero después del empate en Paraguay existían esas voces, ¿lo podrá lograr Colo Colo, un equipo paraguayo que se va a cerrar, que tienen un libreto muy parecido todos los equipos? Pero, bueno, lo sacó adelante y pudo clasificar, entonces, siento que el hincha hoy estaba más tranquilo, obviamente, después de estas dos fases que Colo Colo sortió, bueno, preguntemos a la hincha, porque viene llegando el hincha de Colo Colo, nos vamos a acercar por acá, para ver cuánta ilusión hay para hoy día, si es que al menos está más tranquilo en este tipo de definiciones. Amigo, ¿cómo estamos? Todo muy bien, optimista, sí, sí, sí. Eso te quería preguntar, ¿optimista? Optimista, sí, tranquilo, Almirón es un técnico copero, así que esperemos, andemos bien en fase de grupo. ¿Vidal en el medio? Vidal siempre, siempre, cojo todo, siempre. Tiene claro el interés. Mira, ahí está, Vidal también, lo quieren, por acá, a ver, acerquémonos por acá. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Optimismo para hoy, ilusión, preocupado, inquieto. Un poco nerviosismo por el primer partido, pero estamos con toda la ilusión que ganamos, ganamos hoy día, ganamos, le tenemos harta confianza al equipo y nada, venimos acá de San Antonio, un saludo a toda la gente de San Antonio que me conoce y grande, Puerto número uno de Chile y grande Colo-Colo, lo más importante, ganamos hoy día, sí o sí. Vinieron solo al partido hoy día, ¿no? Solamente al partido, sí, solamente al partido, se dejó todo de lado para venir a Colo-Colo, así que, grande Colo-Colo. Mira, mira, está bien, de San Antonio, a ver, por acá, ¿cómo estamos? Preparados, preparados, sí, totalmente, con nosotros que ganamos. ¿A dónde vienen? De, somos acá de Santiago. ¿Sí? Sí. A ver, Jorge Almirón, ¿qué te parece este entrenador que ya tiene varios partidos en 2024? Copero, tanto en atacar bien, sino que tenés que sacar los resultados. Hoy día te da lo mismo, ¿cómo juega el equipo? ¿Te importa ganar? Ganar, si se gana jugando bien, mejor, pero los tres puntos se tienen que llegar en casa, somos locales. ¿Y Arturo Vidal? La vuelta, después de estos problemas físicos que tuvo, ¿hoy cómo crees que va a estar Vidal? Máquina, sí, está motivado, él es Colo-Colino, está motivado en máquina, 100% máquina. Vale, amigo. Vale, gracias. Así, mira, ilusionados, vienen llegando a esta ahora los hinchas de Colo-Colo, pero ilusión con Almirón y también ilusión con Arturo Vidal, que acá todos lo dicen, tiene que jugar siempre. Te tiene una pregunta acá en el estudio. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Cuál? Roberto Tobar, por acá te saluda. Profesor Tobar, ¿cómo estás? Roberto con R. ¿Tiene alguna referencia del árbitro del día de hoy? ¿De Facundo Tello? Yo creo que usted el indicado, profesor, para... De una buena manera de decir que no, el árbitro del partido. Salió jugando, Es que usted el que sabe cómo voy a dar una opinión yo si acá está el árbitro uno de Chile. Por favor, Roberto Tobar, usted ilustra a la gente que nos está viendo cómo va a ser la mano para hoy. Mire, tenemos un árbitro de mucha experiencia que estuvo en el último mundial de Qatar, que viene de un año muy bueno en el torneo argentino y para mí es uno de los mejores de Argentina, junto al cuarto árbitro que está el día de hoy que es... Pigliano. Falcón Pérez. Ah, y Pigliano al bar. El bar. Después ellos vienen y hacen mañana... Claro, palestino. Palestino. Falcón Pérez arbitra palestino mañana, así que son una dupla de árbitros de mucha experiencia y de un nivel muy alto, así que tenemos hoy día pronosticado un buen arbitraje de Facundo Tello. Bien, pues. Ahí está. Todos los antecedentes entonces en la previa de este partido. Vamos con la probable formación de Cerro Porteño, equipo importante, equipo grande también del fútbol paraguayo. Vamos entonces de inmediato con la gráfica para que veamos lo que propone Cerro Porteño para este partido que claramente es importante. A ver, Fernández será el arquero de Cerro Porteño en esta jornada. Una línea de cuatro en el fondo. Está Jiménez, Bruno Valdés, ex Boca, está Brock y también Arzamendia. Eso es la defensa. Después, si nos vamos a la mitad de la cancha, Cerro Porteño, tiene a Morel, a Peralta, a Piris y a Iturbe para dejar en el ataque a Cecilio Domínguez y también Fernando Fernández. Ese es el once que prepara también Cerro Porteño para esta jornada donde obviamente ellos también ilusionados en dar la sorpresa acá en el Estadio Monumental. Bien, estaremos a la espera entonces de las confirmaciones de estos equipos. Dani, muchas gracias. Que le vaya bien. Vamos a volver, acá nos quedamos. ¿Y Iturbe se repite de los que jugaron en ese 2011? Sí, Iturbe era el nuevo Messi en un momento. Jugó para la selección sub-20 de Argentina, después fue a la selección adulta de Paraguay, pero... ¿Pero es argentino? Sí, 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 madre creo... Hijo de paraguayo, pero de argentino. Claro, tenía la doble nacionalidad y se fue a Italia muy joven, no le fue bien. Malas decisiones a edad temprana. Malas decisiones, es verdad, es verdad. Mucha gente quiso sacar provecho de él y... ¿Cómo suele pasar? Suele pasar, lamentablemente. Bien. Es bueno porque el árbitro es copero, ¿no? El técnico es copero, el árbitro es copero. Son todos coperos. Todos coperos. Todar igual es copero. ¿Hay jugadores coperos, gordo o no? Sí, también hay jugadores coperos. No, pero Todar igual es copero. Y ex jugador copero. fui copero, fui copero. Final de Copa Aligatóra, una de las más recordadas. A mí, y luego en Brasil, Copa América, lo crucé al aeropuerto y no me pescó, güey. Él venía en primera, yo venía en... Pero son así, los árbitros no saludan. Brasil, Perú. El avión. Exacto. No, sí saludan los árbitros. Yo venía económica, yo venía en primera, me dijo, ¿qué hace gordo? ¿Así como pasó? Estuvimos conversando, a las siete de la mañana nos tocó el vuelo, así que estuvimos... Yo ya estaba empepado porque viajaba en avión. A lo mejor tú no nos saludaste. Oye, yo también lo conozco, yo también lo conozco mucho tiempo. ¿Qué hago? ¿Estuviste con él? Negado para los deportes. ¿Cómo? No. Te mata, ¿Dónde el gimnasio ahora? ¿Cómo? Míralo como está impecable. Tienen que tener un muy buen estado físico los árbitros. Pero era... Todo el tiempo tiene toda la mañana el libro como tuyo. Estaba físico para los deportes. ¿Cómo estaba? Ojo que también estuve entrenando con Vero. Sí, nosotros también entrenamos juntos. Bien. ¿Se juntaban a comer? El post-entrenamiento. Bien. La proteína. Vamos a las polémicas. Uy, ya se puso. Me pongo de pie. ¿No tenemos el bar? No, eso cuando viene Aldo. El bar de Aldo. Solamente. No, pero tenemos a Johnny. Te escamaste. No vino a un bar. No vino a un bar. Ya, partamos por esta jugada que ha dejado mucha polémica este fin de semana, la expulsión de Falcón. Yo no sé... Un pasito atrás Falcón ahí. ¿Por qué es polémica? No la considero tan polémica yo. Cero polémica. Pero no quiero... ¿Qué dice el reglamento? ¿Qué dice el reglamento? Estaba seguro Falcón que el bar lo iba a salvar, ¿eh? Roberto. Sí, lo que pasa es que acá es infraccionado por el delantero de Everton. Acá le hace una zancadilla. Falcón se para porque algo le está diciendo el jugador de Everton. Y claro, él se quiere parar, se quiere poner de pie y y se va en contra del jugador de Everton, ¿no es cierto? Golpeándolo con la cabeza en el en el abdomen del... Hubiese sido pechazo no expulsa. Claro, si es pechazo puede haber sido una amarilla pero acá claramente hay un un golpe de cabeza en el en el vientre del jugador de Everton. La gran Zidane, por ejemplo. Sí. Un poco más más fuerte fue esa. Ahora, hay dos detalles acá. El árbitro y la juega asistente estaban muy cerca de la jugada y lo que a mí me han dicho los árbitros cuando me los topo de repente en viaje y me dicen si nosotros no tenemos una evidencia desde el VAR para contrarrestar absolutamente lo que ellos confirman en cancha no los llamamos. Claro, totalmente, totalmente. Y ahí, claro, hay un buen trabajo en equipo. Ahí está nuestra árbitra asistente Leslie que le marca la falta también a Fernando y Fernando, claro, es muy bien ahí. ve muy bien cuando se va parando Falcón y le pega el cabezazo al jugador de... Pero es rara la jugada porque le hace foul, sí, pero después se tira a Falcón, mira. Ahí, es foul ese, pero me da... Es que le hace una zancadilla. pero después, después. Claro, es que le falta pero después salta él. Que se está parando y que está el jugador de Everton pero hay una intención de querer golpearlo no tan fuerte como... De hecho, se lleva amarilla con Chevrolet y más jugada entiendo. Miren, me tocó hacer este partido, profesor, y voy a... Así como a veces criticamos a los árbitros en esta ocasión, yo creo que en esta jugada... Bueno, para mí es un buen partido pero los dos estaban muy atentos y fundamentalmente el árbitro principal estaba muy cerca de la jugada. Sí, seguramente quedamos a ver otra polémica de lo que fue lo del Nacho y también me pareció que él estaba bien ubicado como para tomar la decisión necesaria. Correcto. Yo encontré muy buen arbitraje de este... Fernando, ¿no? Sí, Fernando Béjar. Sí, tomó muy buenas decisiones. Más adelante, como usted muy bien lo dice, vamos a ver la... Aquí ya estamos, claro. Pasemos a la siguiente, a la de Nacho González. Perdón, pero una fecha y no dos quizás como algunos pensaban, una fecha... Por roja directa. Es que es la primera roja del año. Sí, 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 pero por el nivel de agresión quizás podría haber sido por más. Claro, acá estábamos viendo que no hay un cabezazo pleno. Con el hombro también. Claro, que va un poco... O sea, es correcta la fecha que se va a perder. Está bien una fecha. Pero también el tribunal te dice que cuando es reincidente la segunda roja directa automáticamente dos fechas. La primera es una fecha. Bueno, Gonzalo Jara tiene experiencia en... Fui varias veces al tribunal. En residencia. Fui citado. A vos no te echabas por un dedo en el partido. Tenían miedo. Veamos la de Nacho González. Lo expulsaron después, lo mandaron tres fechas y dieron después, ¿no? Dos. Digamos que no hay ni una jugada que haga mejorar el aire acondicionado. Acá hay una decisión que en canche lo comentábamos con Vichy en el pasillo que claramente el árbitro toma una decisión de acuerdo al posicionamiento que tiene. Él ve claramente que existe la falta de Nacho González con el jugador de Colo-Colo que le pone el antebrazo ahí en el cuello. No se cae por eso, ¿no? No. Esa es la infracción, pero no es por la roja. El llamado no es por esta acción temeraria del portero, sino que ahora cuando pongan las cuatro consideraciones para expulsión, vamos a ver acá... Es que acá tengo una pregunta yo. Aquí, ¿sí? Primero, la primera pregunta para Yoni. ¿Usted cree que ese balón, si lo puede repetir atrás, por favor, José, está arriba, ¿verdad? En primera... Pepe, Pepe, José, acá. Matra, 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 matra. Acá, ahora, ahora cuando golpea el balón. ¿Ya? Lo primero, ¿usted cree que ese balón lo va a tomar el jugador de Colo Colo nuevamente? Tengo dudas. Si no le hace la infracción... Tengo dudas. Porque con el salto pierde impulso para atacar la pelota y el central que viene cerrando allá lo más probable es que lo hubiese pillado. Después vamos a la ubicación de Yasun. Pero ese balón no se escapa al tiro de esquina ni tampoco se va hacia la línea de meta. No. ¿Ya? Perfecto. Pero tengo dudas que tenga control absoluto del balón. Tampoco va a arco. Tampoco va a arco. Tampoco va a arco. Va a perder velocidad al saltar. Pero muchos dijeron muchos periodistas he escuchado que ese balón se iba al banderín de esquina. No, no, no. No va al banderín ni va al arco. Él podría haber quedado en posición de rematar. Se va abriendo. José, la cámara de atrás, por favor. Se va abriendo. La cámara de atrás del otro arco. Dile Pepe Sone porque en medio pago no entiende cuándo le dicen José. Esa. Una más abierta. Esa me parece que es la de abajo. La de más atrás. Que sean dos. Mira, si ven acá, este es el jugador que estamos viendo que ustedes creen que va a llegar primero. Ollarsun. Claro, hay una cámara, hay otra cámara que es la detrás del otro arco que Ollarsun va pasando por detrás de este jugador y se va abriendo en diagonal. Se va buscando tapar el arco. Miren, acá. Si ustedes ven acá, si ustedes lo ven, mira cómo se va abriendo con la lateral, con la cámara lateral. Lo vemos muy cerca del jugador de Colo-Colo pero hay una distancia de más o menos cinco metros que Ollarsun tiene que ir en diagonal. Él no se quiere entorpecer con el arquero, pero después lo mira y va en diagonal. Está bien, pero mira, después para ir a buscar ese balón que ustedes dicen que Ollarsun le va a ganar el balón al jugador de Colo-Colo. O sea, llega justo, yo creo. Yo lo veo que es muy difícil. Pero por eso te digo... ¿Esta es la imagen que tú querías o querías otra? No, la otra de más atrás. Pero es buena jugada... De la cámara del otro. Esa no hay certeza para ninguno de los dos lados, por cierto. Lo que pasa es que el VAR, acá nos estamos mostrando todas las cámaras que tiene el VAR. Entonces, por eso lo llama. Lo llama porque analiza que hay una... Que hay un control después de esta infracción, que hay un claro... Que va a haber un claro control del jugador de Colo-Colo y que el jugador que todavía no vemos acá, que ustedes dicen que va a llegar a la marca a buscar ese balón, ¿no es cierto? Que anticipa el jugador de Colo-Colo y que en cabina vieron claramente que no llegaba. Es que es complicado, Roberto, porque al final de cuentas cuando salta él ya pierde velocidad y tiene que retomar la velocidad de nuevo cuando ya el otro le va cruzando. Ahí te ganaron 3 metros, 4 metros en velocidad. Y ahí lo mira. Ahora, Roberto, ¿por qué la evaluación de Béjar fue amarilla automática? Porque saca la amarilla. Es la sensación también. Nosotros los árbitros en cancha también somos de intuir mucho. Ya no vemos la velocidad del balón. Sabemos que es clara amarilla, clara amarilla, pero no tenemos... Por el foul, claro. En cancha no tenemos la certeza de esta situación, lo que viene después. Si el jugador realmente va a tomar el balón nuevamente, el delantero, o va a llegar el defensor a cruzar al jugador. Pero en el VAR, como les dije, tenemos todas las cámaras, todos los ángulos. Tenemos la distancia que existe entre Villarsun, porque él vemos que va en diagonal hacia allá, abriéndose o cerrándose en este caso. Y Garay, que era el VAR, entiende claramente que no llegaba a cruzar... Pero el brazo para ti es una acción temeraria. Temeraria, casi juego brusco grave. Perfecto, pero por ese brazo no cae pa' iba. No, pues si la madrid... No, pues da lo mismo, profe. Da lo mismo. Es la infracción. Es la infracción. Es la infracción igual. No se mide el golpe si cae o no cae, sino que es la infracción. A lo mejor, por ejemplo, si Nacho González seguía corriendo y los dos se lo llevaba puesto, también era a lo mejor más fuerte o era los dos. Llega tarde. Yo creo que la infracción va a ser amarilla igual. Era igual, de cualquier forma, claro. Entonces la expulsión es porque último hombre. Claro, antes era el último hombre, ahora es por malograr una oportunidad manifiesta del gol. Exacto. Entonces, ¿estuvo bien expulsado? Estuvo muy bien expulsado. ¿Y por qué le sacaron la amarilla entonces? Es que mira, por ejemplo, el tribunal de penalidades va a ver qué cámaras tenía para sacarle la expulsión. ¿Influye la reacción del jugador, en este caso de Paiva? Porque también hay muchos jugadores que aprovechan las oportunidades para exagerar la dimensión del golpe. Fíjate, cuando le muestran amarilla, bueno. Sí, él va a pedir la tarjeta roja inmediatamente. No le pega fuerte, lo que pasa es que todos aprovechan el golpe y se tiran, porque era el último hombre. Yo creo que vio que se le alarga la pelota y se tiró. Yo no sé, no sé si... O sea, pareciera que exageró un poco. ¿Iba a pedir la tarjeta roja? Marcelo Vega, yo creo que Marcelo Vega en sus tiempos... Marcelo Vega chocaba de frente con... No, se tiraba de 10 metros antes. Era gol claro de Marcelo Vega. Lo que llama la atención es que una vez caído el jugador, tiene tiempo de manejar el dolor, de quejarse y de mirar al árbitro a la vez que... Y celebrar. Y ir a reclamar. ¿Y eso lo analizan ustedes a veces, por ejemplo? Por ejemplo, si hace continuar la jugada normal... Mira, fíjate, Roberto, mira. Mira. Ya pita la falta. Mira, se empieza a quejar, ve que le pone... Ah, bueno. Se agarra el cuello, se agarra el cuello. Aquí está la que vale. Aquí es peor. Aquí es peor. Si coarta la posibilidad manifiesta de gol, no. Bueno, para ti sí, para ti sí, que eres árbitro, yo que fui arquero futbolista, para mí no. No es una ocasión absolutamente clara de gol. Para mí tampoco. Porque pierde velocidad. Pierde velocidad. Pero ¿qué es una ocasión si no es esto? Pierde velocidad por la falta. Pero por el salto. Claro, por el salto. Por el salto. Por el salto. En el salto ya lo pasa el central. Ya hay que quedar igual. Por eso muchas veces... Nada es una ocasión manifiesta. El jugador que va corriendo y el central cuando lo cruza normalmente se ve al delantero perfilado hacia el gol pero el central a lo mejor sale de atrás pero donde corta el... A mí lo que me da la atención es que todos celebran porque Falcón también celebró. Yo siento que cualquiera de estas jugadas que no hace un faul en esta situación sabe que lo pueden echar. Sí. Vamos. No, está pidiendo la roja. Quería roja. Celebró primero por la amarilla y después se dio cuenta que era la roja. Eso el VAR también lo podría tener como en consideración. ¿Ustedes creen que si Nacho González no le hace la falta él no hace el gol? Yo creo que no. No, pero el salto no. Sí pasa, no, pero es que salta y pierde velocidad ahí. Perdón, no se hace el gol, se va a tener una ocasión manifiesta de gol. Claro. Va a llegar, pueden llegar justo. Es que está moviendo la velocidad. Eso para mí ya es una ocasión manifiesta de gol. Totalmente, totalmente. O sea, el gallo se va solo, pasa, tiene control, yo estoy de acuerdo que llegaba a la pelota después quizá no hacía el gol pero está dentro del área sin arquero. No hace la falta el arquero. Queda dentro del área sin arquero. Es gol, esto es gol. Está ahí loco. ¿Cómo que no va a ser gol si no le hace falta? No, yo creo que es muy difícil que sea gol. Tiene que ser gol, tiene que ser ocasión manifiesta de gol y el tipo está en el área sin arquero. Mira, incluso Pereira está en la misma línea del jugador. No, pero Johnny no llega a bloquear el disparo si era cosa de patear solamente. No tenía que hacer otro control el jugador para hacer el gol. Para mí, yo que fui futbolista con el hecho de saltar pierdo mucha velocidad. Tenés que retomar la velocidad. Tenés que retomar. Claro, mira Pereira dónde está. Está más adelante incluso la línea de la falta. Para mí, el tribunal actúa Si nos sale el Nacho, no sale ese mismo bote, tiene que controlar primero para seguir. Tiene que saltar de nuevo. No, estamos... Estamos mal. Estamos mal. ¿Quién es la autoridad? ¿Usted es la autoridad? El problema es que el reglamento no hay que leer. Ah, es otra cosa. Claro, lo que pasa es que el reglamento hay que interpretarlo. Uno podría estar de acuerdo no con el reglamento, pero el reglamento yo estoy de acuerdo que... Aclarar también que los árbitros pasan el informe... O sea, para ti cumple la falta. Para mí que fui futbolista no cumple con la... Pero se me tiene que ver que seas futbolista. Obvio que sí, porque tenés que estar en la posición del arquero y del delantero. El bordo fue delantero y lo hizo mil veces. Da lo mismo si eres o no jugador de fútbol. ¿Cómo no? ¿Cómo haz lo mismo? ¿Da lo mismo? ¡Da lo mismo! ¡Da lo mismo! Oye, ¿cómo no haz lo mismo? ¿Tú crees que porque eres jugador de fútbol tenés derecho a opinar mejor de una jugada así que yo? No, hombre. No, no te digo eso. Te estoy diciendo que yo fui jugador de fútbol y en esa jugada no es expulsión. ¿Para mí no es expulsión? ¿El árbitro lo está diciendo acá? No, el árbitro lo está diciendo acá. El árbitro lo está diciendo acá. Bueno, el tribunal dice que no es expulsión y para mí no es expulsión porque tenía la posibilidad de jugar. Ahí hay un delantero que fue delantero y también dice lo mismo que no es expulsión. Yo conozco exjugadores de fútbol que han sido árbitros y que interpretaban muy mal. Está bien. Muy mal, muy mal. Entonces, sí, es una ventaja haber sido futbolista pero eso no te... Pero que te ponen en el lugar de la jugada porque no es lo mismo ir corriendo a 20 kilómetros por hora como en la liga a ir corriendo a 30 kilómetros por hora con el fútbol profesional. Tiene que ver eso. Esto de una jugada donde cumple las cuatro condiciones que describe el reglamento y el árbitro lo está diciendo. Para mí no cumple las cuatro condiciones. Listo, perfecto. Es tu opinión. Es tu opinión también, perfecto. Pero si los árbitros, hasta los árbitros no se ponen de acuerdo. Imagínate que ahora lo absolvieron. Acá no buscamos que la gente esté de acuerdo. Un importante. Un delantero, hay que preguntarle a un delantero. Año frío. Sí, pero tiene razón en que la falta existe. Después juzgar si llega o no llega ya es otro tema. Y aparte es muy difícil porque hay que estar en la situación exacta. Uno puede tener un indicio de lo que podría llegar a pasar pero la certeza no la va a tener nunca. ¿Por qué, Roberto? ¿El asistente no levanta el lavanderín? Está bien ubicado el asistente. Lo que pasa es que también tiene que esperar si aplica la ventaja porque existe la falta, ve la falta pero este jugador en cualquier momento se puede poner de pie y con una bandera arriba también priva a los jugadores de ir hacia el balón. O sea, si levanta la banderola automáticamente pierde la ventaja. Claro, la pierde porque los jugadores también se frenan. Lo que está claro es que el Nacho no tendría que haber salido. No, ni hablar de eso. Sale de tiempo como el gol de Collao, el penal de Collao en el lado italiano. ¿Te acordás? Vamos, opción... se borró la tarjeta. Me gustaría, Roberto... Lo que te digo, si no hubiera salido el arquero igual tiene que saltar porque hay un bote y tiene que acomodarla para él y ahí llegan los centrales porque ya la pelota se iba para afuera. No se lo salta hacia adelante. El reglamento nos dice si llega o no llega. El reglamento habla de una canción. Ah, no, si está bien que está en la expulsión si estoy hablando de que... Cuatro pasos de impulso por uno en elevación. Tiene que retomar de nuevo. Veámoslo acá, veámoslo. No, tengo nada. Increíble la incapacidad de escuchar los argumentos. Es una ocasión manifiesta. No es si es gol o no. Oye, si todo el mundo escucha los argumentos. Tenemos las consideraciones. Acá el VAR... Es lo que dice el reglamento. Mira lo que dice Vega. Mira lo que dice Vega. Pero acá el VAR... El presidente de los árbitros. El VAR... Ah, ya, entonces no puedo opinar tampoco. No, pero si está el presidente de los árbitros. Estamos acá para opinar. Pero el VAR tiene las cámaras para ver en detalle, en cámara lenta, en diferentes velocidades, las cuatro consideraciones. ¿Ya? Y ellos determinaron que las cuatro se cumplían. Y acá, independiente, que ustedes dicen que el central que está cerca, que el otro salta, revisaron siete cámaras en la cabina. A lo mejor sin VAR estaríamos hablando de otra cosa, pero acá se evalúa, se entrena. Espera, espera, Gonzalo, no ha dicho nada. ¿Tú central alcanzabas a cerrar esa jugada? Yo creo que lo que dicen es correcto en que salta y pierde velocidad, pero también salta porque el Nacho sale. Cuando lo ve salir, quiere apurar la pelota. Pero el central, hoy Arzul, lo alcanzaba a cerrar. Ahora, la pelota... El tema es que lo toca. Exacto. Es falta. No sé si es falta. Si no lo toca, a ver, Roberto, si no lo toca y sigue... Se va el gol. Es gol. Yo creo que no. ¿Cómo si estás sin arquero, Jenny? No se va abriendo. Pero, por favor, a ver. José, por favor. A ver, acá. Stop, stop, José, por favor. ¿Cómo no? Pero de verdad yo no creo. Yo no entiendo. ¿Cómo no va a ser el gol? No, porque va en el aire y no barra de piso el balón. La tiene que acomodar. No, pero... Estamos hablando de futbolistas profesionales. Por eso lo salto con vallas en velocidad. De por ahí más que el salto de la carrera correcta. No le hace la falta. O sea, el que le gana tiene que anticipar al portero. Está bien. Tu árbitro, opinólogos, todo lo demás. Yo le pregunté a un central seleccionado. ¿Alcanza a cerrar normalmente? ¿Dónde se juega el central? ¿Cómo estemos un delantero? Pero pregunté a un delantero. Ahí está un delantero. Era rapidísimo. ¿Recuerdas cuando conducía? Media punta. Volante. Bueno, es una ocasión manifiesta. Independiente si el gol o no. A ver, si no hubieras dado el bote tan alto, va corriendo y la hecha a correr y sigue corriendo. Pero tiene que saltar y ahí es donde pierde la velocidad. Perdí mucha velocidad. Porque tiene que acomodar el balón. Perdí mucha velocidad. Ya, vamos a la opción, a la polémica 3. Si mi abuelo tuviera... Escúchame, Roberto, recién... Discúlpeme, Roberto. Recién creo que la Vero te preguntó sobre la amarilla a... ¿Falcón? A Falcón. Vale aclarar que ustedes pasan el informe y no depende usted de la cantidad de amarillas o rojas... No, no depende. Porque mucha gente dice, no, el árbitro, no, hay un tribunal, ustedes pasan el informe y a partir de ahí es un tema del tribunal. Si lo asuelven, si lo condenan, eso es así. Correcto, correcto. Y también que en primera edición hay muchas cámaras, entonces el tribunal también... También analiza esas cámaras. Analiza las situaciones para poder determinar si lo que dice en el informe es fehaciente lo que termina ahí. Pero tú como presidente del árbitro, al ver esta jugada, ¿qué opinas que el tribunal haya absuelto a Nacho González la segunda amarilla? No, no encuentro que estuvieron mal. Si acá estoy diciendo yo que se cumplen las cuatro condiciones... Él pasa el informe. No sé qué cámaras tenga, ellos ven los mismos partidos que nosotros y lo más probable que hayan visto el partido y todas las jugadas. Acá no te mostraron las otras cámaras que... Pero no hay otras cámaras del canal, ¿no? No hay otras cámaras del canal. Pero el VAR tiene las mismas cámaras que el canal, ¿no? Sí, pero acá no te mostraron todas. No te mostraron todas las cámaras. Vamos a mostrar todas las cámaras del mundo, igual no vamos a lograr llegar a puerto. Vamos con este... Yo estoy en contra de esa imagen. ¿Vamos a tener que poner eso en la consideración ahora de los saltos de los delanteros que pierden? Vamos a mostrar ocho menos jugadas. Pero un ejemplo, por ejemplo, tú dices que el tribunal tiene las mismas cámaras, pero toma una decisión totalmente distinta. No, no, es que no sé qué cámaras vieron. Te pregunto yo, ¿qué cámaras vio el tribunal? Pero tú viendo ante cualquier cámara, ¿no sería bueno que buscaran un apoyo en usted o un árbitro? Este partido tenía 14, 15 cámaras. ¿Cuántas viste tú? Cuatro. Cuatro. Yo vi las 16 cámaras. Las otras cuatro van por el otro lado, las otras por el lateral, las otras... Pero antes si tú veías las 16 o las 4, ¿tu criterio es el mismo? No, porque te muestra la diagonal que hace por detrás el central que ustedes dicen que llega a la pelota. Pero ante el reglamento era roja. ¿Cómo? ¿Ante el reglamento está bien expulsado? Para nosotros sí. Sí, a eso me refiero. Totalmente. ¿Bastaron cuatro cámaras para darse cuenta? Las cuatro que vimos. No, no, que vimos otras cámaras. No, pero en el VAR. Sí, en el VAR. Hay otras cámaras que no mostraron acá. Bien, avancemos. Este es un gol anulado a... Yo esto lo veo mal, porque mire la cantidad de tiempo que tenemos la publicidad atrás del arco en pantalla. Sí, un montón de publicidad. Ya, vamos con el gol anulado a Jauregui, pero esto está bien claro en el reglamento. O sea, un jugador que la toca con la mano no puede hacer gol, por muy casual que sea o por muy natural que sea el movimiento. Sí, pero si se dan cuenta, nadie se percata de los jugadores de Cobresal y también el árbitro que no necesitó del VAR para ver esta mano, que no es, como ustedes saben, la mano inmediatez, no necesita ser una mano sancionable, sino que si golpea en cualquier parte del brazo... Pero, aclaro eso, Roberto, porque mucha gente no sabe. ¿Cualquier balón? ¿No hay mano de Cobelonte? ¿Puede repetir la jugada, por favor, Pepe Zones? No, Muzlo. Muzlo... No, él saca la mano. La esconde. Roberto, entonces, cualquier balón que pegue la mano del ejecutante del que hace el gol... En ataque. Por más que sea inmediatez, casualidad... Él, de hecho, la tiene pegada. Pero, claro, pero queda cómoda para rematar. Queda cómoda para rematar, mira. Le queda para él. Le queda distancia para poder rematar. Tengo dudas, yo ni creo que tiene razón. Creo que le pega a Cobelonte. Además, para mí, para nuestro pelo. Vamos a ver, vamos a ver. Pepe, si puede... Si puede verla... Bueno, allá, al Salvador, no llegan 14 cámaras. La posible mano de Cobelonte. Lento, lento, lento. Lento, un poco más atrás. No se mueve la camiseta ni el short. Si te voy a decir la... No, mano. Penal para... Y la esconde cuando la toca, la trata de esconder. Penal para unión. Mira. Vamos a trabajar en el Bar Jaregen. Mira, mira, mira. Sí, hace rato. No trabajan gratis. Ni gratis. Es una pelota que pega a los tres miembros. Sí. Mano, mano y... Mueve la camiseta. Y Mano. Mano, no. Penal dos tiros. Mano, estoy de acuerdo en esto contigo, Johnny. No, no, no. Mano, balón. Para mí no es más. Mano y después le pega al niño. No, pero Mulo no es, Roberto. Mulo no es. Pero... Mano. Mano, mano. Mano. ¿Cómo no va a ser Mano? Me le voy a dar yendo a Mano. Cambia la dirección. Penal, Fabio. Claro. Y fue amortiguo. Amortiguo muy bien. En Mano. La vi una vez y me di cuenta que era Mano. Y traté de esconderlo. Dijo... Mano. Ya es tarde. Penal dos tiros. No, está en Mano. Tiene separada el cuerpo. Y tiene razón la vera porque desvía el balón. Tres puntos, Puno. Ya. Pero de todas maneras no puede... Claro, habría que ver otra cámara para ver qué tan separada la tienda. Si no, la desvía donde hubiera pegado. No todas las manos son penales. Y no tenemos el córner. No todas las manos son penales. Tenemos el córner completo porque hay una cámara abierta. Eso sí. Y se acusa. Nadie la reclama. Nadie la reclama. Oye, está bien. Se acusa, por eso esconde la mano. Ya, pero el córner servido porque a lo mejor hay un desvío previo. A ver. Siempre. Aunque le tengáis acá, si te pega... A ver acá. O sea, tanto para el atacante como para el defensivo. No, para el defensivo. Si es gol. Solo para el atacante. Si es gol. Solo un ataque. Mano. 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 Es que, de verdad, la vi una vez y... El que le salta adelante, el gordo... Ahora tiene que ver si es penal o no es penal. Pero aquí ya pasó la vieja. La esconde, la esconde. De todas maneras, es importante aclarar que cuando un jugador que convierte el gol le pega en la mano, por muy bien posicionada que la tenga... Por muy casual que sea... Automático. Valdemar Mendes, Valdemar. Tiene que sancionar y... Sí, porque ahí el jugador tiene la mano pegada al cuerpo. O sea, no intenta sacar una ventaja... Ni tan pegadero y todo. No, pero igual le saca. No, no, no. No, pero el otro. Ahora es automático. Eso es por reglas. Está ahí al horno. Sí, sí, sí. Ya, Nicolás Guerra ante Autaxe Italiano, amarilla. Cuando hay reglas, no se puede hacer nada. A ver. Depende. Ya, ya. Es expulsivo. ¿Dónde? No tengo, ¿no? Yo las abandoné hace seis meses. Estamos hablando de las reglas del juego, ¿no? Es verdad. Sí. Ya aquí, ¿por qué no fue expulsado Guerra? Era una regla brasileña. ¡Uh! Vamos a pedirle la opinión al hombre del Vara y Jara. Mire, 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 mire. ¿Qué le parece, Jara? Roja. No, fuerza de enverida. Fuerza de enverida. Más perdón usted, señor. Sí. Sí. Creo que era para expulsión. Con lo que lo quiero, lo adoro a Nicolás. De hecho, él se da cuenta. Ahí tienes que trabajar y quedarte con el pie abajo para no hacerte daño. La guerra se da cuenta que era para expulsión y fíjate el gesto que hace, agachar la cabeza y seguir caminando. ¿Cómo iba el partido? Tuve suerte que no lo agarró. Ah, porque había echado recién a Ponce. La de atrás, José, por favor. A lo mejor está un poquito condicionado. La cámara inversa. Eso. La otra cámara mucho mejor. Pasa que va arriba directo. ¿Vol de estudiante? No, lo que pasa es que van a la disputa y gana el de Audax. Primero toca el balón. Y después Nico... La deja arriba. Claro, después Nico le pega... No le cortó los ligamentos. La izquierda. Claro, con la punta... Es compartido la falta. Claro. Porque también le pisa... Ah, también se encuentra en chazo en la izquierda. Está ahí, está ahí. Mire, mire, mire. Y acá, Roberto, mira, el jugador va a trabar el balón. Hasta ahí estamos bien, pero ahí se pasa un poco. También le deja. Le deja el pie. Los dos pulsados. Con la parte de adelante de la planta del pie sobre la rodilla. No, pero a Diego le hay que traer el pie abajo para que esté firme. Es que el otro le pego arriba. Si lo pasáis y cerrán. El que está escuchando música atrás. Abre, tiene un planchazo en la rodilla. O sea, no... Claro, no es un planchazo de lleno, no es un planchazo de lleno, pero sí hay un contacto. Lo puedo haber expulsado sin ningún problema. No hubiese dicho nada. ¿Acá no avisaron? No. No. No, no, interpretaron que no era un error claro y obvio. ¿Cómo no? ¿Ya? No, le dejaron. Pero era para llamarlo. Era para llamarlo. Se hace un dibujito. No, es que eso lo comentamos acá. Yo me acordé de Chama Augusto, no sé si te acuerdas. Hace poco. ¿Cómo se llama el que jugaba a los Higgins, el central? No, que le cortó los ligamentos de esa misma jugada. El negro Meléndez. El negro Meléndez. ¿Seguro? La misma jugada, sí. La palanca, la rodilla, el tiene la rodilla. Se la dejó arriba. Que espada descansa. Oh, 30. Una situación ahí difícil de... Pudo haber sido oposición perfectamente. Ya, otra. ¿Y vos que estás con auriculares atrás? ¿Lo vieron o no? El que está apoyado. Mira, el cuerpo médico. ¿Quién va a escuchar música en la cancha? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? Ah, no, las tiene puestos. ¿Y qué hace con auriculares en la cancha? No, pero recibe instrucciones. Oye, veamos la siguiente. Codazo de Falcón a Fedeno Hermanzada en el Clásico. Bueno, lo que dice Vichy, es importante aclararlo, porque cuando van a ver a un jugador que está muy lejano a la banca técnica... No, este es el mal atazo. Le avisan al cuerpo técnico de que está para ser sustituido, que no puede seguir jugando para que apresuren el calentamiento del otro jugador. No, lo anuló por eso. Acá, ¿cuál es el...? Hay una agresión clara ahí, ¿no? Sí. Hay una agresión clara. Acá, Roberto, el partido... Ahí lo agarra. Mira, José, si la puede tener ahí... Lo agarra el Mazal primero. Sí, lo agarra. Y ahí quiere soltar si le tiene el cómulo. Esta es una jugada bastante difícil para nosotros. ¿Y común? Porque... Por Mazal lo agarra primero. A ver, nosotros, igual que todos los árbitros quieren interpretar el reglamento y también quieren tener sentido común. Para no echar a perder un espectáculo. A veces caemos en ese vicio, creo yo. Pero... ¿Para ti está mal eso? ¿Eh? ¿Para ti está mal? Claro, porque al final no somos justos con lo que tiene que ser. Independiente, hemos visto situaciones de expulsión. Por ejemplo, el planchazo de Ñublense, el otro día a los 97 minutos, que abre el pie y le pega. Un cierto porcentaje, pero es que le va perdiendo, uno dice... Pero no podemos hacer vista gorda a ese tipo de situaciones. Tenemos que proceder... Aunque sea los nueve minutos de un clásico. Tenemos que proceder. Eso te voy a preguntar. ¿Pudo haber influido el minuto en el que llega esta insensión? Sí, lo que pasa es que Cabero, el árbitro de campo, no aprecia absolutamente nada. Entonces, cuando el árbitro no ve nada en el campo, le entrega toda la responsabilidad al VAR. No le puede dar ningún tipo de argumento. Entonces, el VAR tiene que empezar a trabajar a través de las cámaras que le entrega la televisión. Y el VAR empieza a analizar con esta imagen. ¿Si le puede dar play, José? Entonces, con esta cámara no se ve claramente el golpe de Falcón. Entonces, acá empezaron a hablar que se lo quiere sacar porque lo tenía marcado el jugador de... Y con esa cámara, por ejemplo, ¿qué pasa ahí? Y con esta cámara debió haber determinado. Esta era la cámara que el VAR debió haber apreciado esta situación clara, donde ya no se quiere sacar la marca del rival, sino que claramente arroja un manotazo al... Esto es una consulta. ¿Dónde queda el criterio respecto a que Ormazábal es el que tiene agarrado absolutamente a Falcón? ¿No se pueden tomar un tiro libre? Es una situación de fútbol, más aún cuando el balón no venía cerca de esta pareja. Entonces, cuando el balón va lejos, una situación de marca, de querer... De manoteo, de no dejarte mover. Claro, no es tan grave. Ahí es lo que prima la agresión. Eso, eso es lo que prima... Yo estaba en la casa y yo me partí con un amigo en el rugby y me dijo, compadre, ¿se abuelo ha sido en el rugby y te echan cagando? ¿Pero qué? ¿Tomarlo no es agresión? No, no, no. Tomarlo no. O sea que tú... Estamos en el área. Estamos en el área. Yo soy defensor y agarro al delantero. Ahí hay otra cosa. ¿Qué es lo que? Ahí hay otra cosa. Se falta, ¿ya? Pero no es agresión. Esta, estamos hablando de... ¿Y qué cobramos primero, entonces? No, lo que pasa es que el balón no... El gordo está para entrar en cualquier momento. Mirá. Está para jugar. Dale, gordo, dale, dale. Calienta, gordo. El balón iba muy lejos de la dirección de esta pareja. Mirá, 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 mirá. Ya, iba muy lejos, entonces... Pero después cuando se escuchan los audios del VAR, ellos le bajan el perfil como diciéndose lo quiere sacar y en ningún momento lo quiere agregar. Claro, claro. ¿Por qué? Porque se empezaron a ver la otra cámara, la que estaba de forma lateral. Y por ejemplo, la gente del VAR puede decir... Pero mira cuando... Yo me imagino que llega a pensar, dice, ok, si le cobramos la falta a Falcón o es para expulsión, ¿debería cobrar penal antes porque lo está tomando? Es que como te expliqué, Nante... Que la jugada no vaya. No, yo sé, no le falta. Claro, no hay una sujeción de camiseta de que ahí claramente podríamos estar hablando de un penal. Pero acá es un forcejeo, ¿verdad? No hay un agarrón... La pelota no va en dirección hacia ellos, no hay disputa. No hay disputa. Pero está bien, el VAR dice que no hay falta porque se lo trata de sacar. Y después cuando el jugador está en el suelo, pasan cuatro minutos, el jugador sangrando, ¿insiste con que no hay agresión? Claro, ahí se equivoca en ello. De que se lo quiso sacar, pero ya está bien. No, ahí le tiran... Esa cámara es la cámara de expulsión. Esa es la cámara que... Aparte que sangraba, que igual era una buena pista. Sí, correcto. Era una buena pista. Pero coincido en lo que usted dice en el sentido de que nosotros igual jugamos y en los clásicos uno juega con un margen. O cuando uno juega en un equipo grande, juega con un margen de que los primeros 10, 15 minutos no te van a mostrar tarjeta amarilla, quizás la faltita que es tan faltita no te la cobran. Y eso también es súper bueno que... Bueno, usted lo dice, obviamente, y es súper valioso que lo diga porque pasa, se ve. Y seguramente era el inicio del partido y no iban a expulsarlo porque termina... Sí, pero ahí está lo que te dice Roberto. Sí, ahí está mal. El árbitro no puede determinar si es el inicio, va perdiendo, va ganando, va empatando. Como si es el minuto 97 y se van perdiendo y está roja. Esa sensación que dices tú que tienen los jugadores, por algo la tienen. Sí, sí. Porque a través de su experiencia le ha pasado muchas veces que durante los 10, los primeros 15 minutos pueden jugar más libres. Múrrenlo hacía siempre. Eso era antiguamente, sobre todo en Argentina. Los primeros 15 minutos no echaba a nadie. El otro día, cuando invitaba al Calule Melende, el Calule también, hablábamos sobre lo mismo, que tenían un margen de una faltita... Bueno, Calule no era agresivo, por suerte. No, pero ahora por experiencia... Roberto, ¿y para ti? Minuto 1. ¿Esto es penal? Para mí no es penal. Pero ahora, como experiencia y todos los árbitros ya saben ya que minuto 1, minuto 98, si hay una situación, por muy mínima que sea, una agresión y que pensemos que vamos a echar a perder el partido por este tipo de cosas, que no tenemos sentido común, tenemos que proceder... Al reglamento. Y expulsar, correcto. Vamos a la jugada de la fecha pasada, ¿fue? Antes de la fecha FIFA o después. Esta. El choque entre Falcón y Dixon Pereira. ¡Uh! Acá vas a dar varias cosas. En todas, Falcón. ¿Cancho 6? Déjalo. No, si no está hoy día. Acá creo... Bueno, interprete, interprete. Sí, sí, bueno. FIFA estableció, sobre todo después de la situación de Neymar, cuando sale lesionado en el Mundial, ¿te acuerdas? Con Colombia. Sí, con Colombia. Después vimos en la clasificatoria en Argentina, cuando estábamos en pandemia, también un jugador de Argentina sale lesionado porque un jugador peruano fue también a la disputa con la rodilla adelante. Y ahora independiente, si uno piensa que el jugador va lealmente a jugar la pelota, pero le clava la rodilla, ¿no es cierto? El jugador en una parte blanda del jugador adversario tiene que ser roja, lo mismo que el codo. Yo eso lo aprendí cinco años antes de retirarme. Cinco años antes de retirarme, sabía que ya no podía salir con la rodilla. Antiguamente decía, eso sale con la rodilla a tope. Eso era uno de los ejemplos que quería dar. El año pasado se nos dio también, en un partido de Unión Española, me acuerdo quién era el portero que sale con la rodilla por delante y le impacta el rostro al adversario. Eso es penal. Acá, ¿no? Que el portero sale, se cubre, no. No, no, no. El portero tiene que salir, protegerse, sí, lo sabemos, pero también puede poner la rodilla, ¿no es cierto? En forma diagonal para no impactar en forma frontal al delantero. Claro, para mí él lo aseguró, se aseguró él nomás de no perder y aseguró al cabrón chico, al niño, perdón, que estaba jugando ahí. Sí, pero él también tiene culpa el chico porque él va tarde, él lo va a chocar. Pero es que no lo ve, porque Falcón sale de atrás. No, él lo ve, si lo mira, lo mira. Es que si lo ve, se me dio. Claro, no puede saltar con la rodilla, no puede. El que menos visión tiene en la jugada es el Falcón. Pero el chico no se ha protegido. Esto es como la mano inmediatez. Si hay un rodillazo, y acá no hay que evaluar si tiene la intención o no tiene la intención, si hay un rodillazo en la parte blanda del adversario, tiene que ser expulsado. La parte tenía amarilla, ni siquiera le puso amarilla. Pero ni siquiera en el caso, como atenuante, es que el jugador va a buscar el... Porque el jugador de Coquimbo es el jugador de Coquimbo va a buscar la pelota. La otra imagen se ve que él lo va mirando. No, el pelota se va a riar, porque yo ni... Se lo va mirando. Él ya no va a saltar, ya va tarde. ¿Cómo va a ir el jugador de Coquimbo a que le peguen? No, porque va a chocar, lo va a chocar. No alcanzó ni a saltar, lo ha asegurado. Y no tenía querido nomás, si ya iba tarde. La culpa del mono por tirar esa pelota. Sí, se la tira dividida lo mismo. Manuel, está claro lo que el reglamento... Expulsión de aquí en la quebrada de la G, claro. ¿Y qué pasó ahí? Ni amarilla hubo. No, no hubo llamado. No, fractura y pulmón perforado. No, bueno, pero es que también ahí lo que pasó es que se reanudó el juego y ya no se podía volver atrás. Correcto. Porque él siguió jugando. Claro, después la consecuencia de que después el jugador en la banca, ¿no es cierto?, sufre, hay un problema. Sí, ahí lo tienen que llevar de urgencia. ¿Se la tiró acá a decir al más chico? No, pues... No, pero en esta jugada lo que pasó es que el árbitro le preguntó el jugador siguió. Dos costillas rotas y pulmón perforado. Bien. Ni amarilla hubo. Penal sobre Óscar Opaso en Coquimbo. ¿Suscar Opaso? ¿Suscar Opaso? ¿Suscar Opaso? No. A mí me pareció penal. Esta es muy parecida a la del Nacho González, ¿no? No. No, no, no. ¿Un manotazo? Acá el jugador, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, entrega el balón y quiere pasar a buscar la segunda pelota, pero se va en frente, pero se va directo al defensor. Pero el torta, de hecho, como que no mira ahí lo esquiva. No, pero Gonzalo, si se te van de frente rápidamente, ¿tú qué haces? No, pero hay una reacción del defensor. Porque se va de frente del defensor. Tiene razón. Hay una reacción del defensor. Pero si se te viene encima, Gonzalo, y lo mira. Pero yo encuentro rara la reacción. Podría ser faul de ataque si se pone así en el basqueol. Ah. Porque el que va directo o paso al jugador. Claro. Eso es, mira. Yo estoy de acuerdo, pero si no levantar la mano, levantar la mano y ponerla en la cara. ¿Y cómo te protege? El primero faul de la vez que viene es una reacción instintiva. El cuerpo nomás. Sí, le ponen la mano, pero... Claro como el basqueol. Pero no penal para... ¿Qué número es el de San Chiguero? Una buena pregunta. Crece con nariz. Ya, vamos a la siguiente. Mano de Nelson Sepúlveda contra Quique. Posible mano penal. Ahí. No me mueva esta imagen. Veamos al defensor. ¿Qué es lo que quiere hacer? Esta misma imagen, por favor. Es importante también ver el contexto de lo que quiere hacer el defensor cuando ve que viene el disparo. Mira. Más adelante. Sigue acá. Y ahí queda. Y ahí viene. ¿Qué te parece ahí al feeling, la sensación? Él quiso poner la mano atrás. O sea, ni siquiera... O sea, evitar la posible mano. Correcto, correcto. Ahora, la cámara de... La inversa, por favor, José. La inversa baja. La de frente. Esta. La quiso bajar. Mira, mira, mira. La maniquerra. La quiso bajar. Claro, porque ahí viene el remate. Y el defensor quiere ajustar, ¿verdad? Es que no tenía cómo sacarla tampoco. Fue rápido. ¿Pero voy a decir que ahí amplió el volumen corporal? No, no. Acá quiere cerrar, como bien decía Gonzalo, viene ya cerrando. Alcanza cerrando el cierre. Cerrando. No alcanza a poner el brazo atrás por lo rápido que la mata. Y también no tiene un brazo tan ampliado. No ocupa tanto espacio ese brazo. ¿Ya? Y por eso no fue sancionado. Se tiene que hacer pegado el cuerpo y el árbitro está de frente y al tiro dice que no hay penal. Correcto, correcto. Y desde el VAR también vieron estas dos imágenes donde el defensor... Ahora jugado, sí. La quiso bajar en el aire, chico. El defensor iba cerrando el brazo ahí y le golpea entre el cuerpo y el bíceps. Hay veces que esta la cobran. Sí, esta la han cobrado. Yo creo que si le pegaba cerca de la mano donde tenía más ampliado el... La muñeca. Claro, ahí estaríamos hablando ya de una mano totalmente sancionable. Pero arriba... Arriba no tanto. Una situación que viene tratando de cerrar la amplitud de su cuerpo. La falta de Garimoya a Nelson Sepúlveda. Garimoya. Bueno, esta situación es muy de VAR. Yo creo que sin VAR esto no queda en nada. ¿Quién es el árbitro ahí? Asadi. ¿El hermano? El hermano de Asadi. Te juro que mi vida no tenía idea. Se nota cómo corre. Manuel, para todos yo creo que... A mí me gustaría ver la posición del pie porque yo considero que... Ahí está, ahí va, ahí va. Pero él no va con la plancha. No, va con el empeine. Y van los dos con el empeine. Empeine o el empeine. Correcto. El Shani, cuenta que el empeine es el pie derecho. Mira, fíjate. Van los dos a la disputa. Los dos con el empeine. Claramente, sí. ¿Sabes cuál es el problema? Pero el otro se lanza. Claro. Se lanza, ¿verdad? El otro va de pie. Con más fuerza. Correcto. Y el otro se lanza. ¿Es falta, Roberto? No, no. Para mí no es falta. Para mí no es falta. Para cualquier chico que vaya, que esté viendo el fútbol. Joaquín Moya, no Gary. Y a trabar con el costado. Con el costado es lo peor que te puede pasar. No, o sea, con el costado ni de frente viniendo un tipo con los dos pies. Con la fuerza que ya la... No, no, pero si tiene que ir a trabar es con el... El ligamento te sufre. Pero por eso le digo, en todas partes del mundo, esta situación de expulsión por VAR, ¿ya? En ninguna cancha, ¿no es cierto? Un árbitro va a determinar claramente que esto va a terminar en una fractura. La decisión del árbitro en el momento fue correcta. Ojo que se podrían fracturar los dos, ¿ah? Los dos podrían ser fracturados. Yo creo que no entiendo este tipo de jugada. A mí me parece que no hay fauro. A mí me parece que no hay fauro. Tiene la mala consecuencia de una fractura. Mira, los dos con la canilla. ¿Por qué Roja? ¿Por qué? Si no hay fauro. Porque cómo se lanza solamente. Porque después tenemos que precisar todos los movimientos de por qué llegamos a la fractura de este jugador. ¿Canilla con canilla? Pero no sé que son como esta. ¿Canilla con canilla? Pero mira, cómo va en el aire. Va con fuerza, sí. Va en el aire. Roberto, pero tiene que ver que después se realiza la jugada y fue fracturado. Eso tiene que ver completamente con la expulsión. La consecuencia de la jugada. La consecuencia de la jugada. Porque esta situación puso realmente en riesgo. La integridad física. Ahí están en riesgo los dos. Para mí tiene más probabilidad de fracturarse el gallo. Va con más fuerza, ¿no? Porque hace palanca también. Son los dos. Y uno le va a pegar de frente. Claro, pero uno se lanza en el aire, ¿cierto? El otro va frontal de pie. Y como ustedes dicen, la consecuencia de la fractura se vuelve a con muellas. Es que yo a veces no entiendo cómo van a trabar de esta forma. Yo no sé. No, es tremendo. Bien, vamos a la siguiente. O sea, la consecuencia siempre va a ser roja. Sí, totalmente. Cuando hay VAR se analiza lo que te decía. Se analiza la forma en cómo va a disputar. Porque acá claramente si no existiera VAR no hubiese cobrado falta. Yo creo que ninguno de nosotros hubiese cobrado falta. Pero después, en el detalle, vemos cómo el jugador se lanza, ¿verdad? Con los dos pies, de forma lateral, está bien. Pero con una fuerza también que es muy alta, que pone en peligro acá, fracturando al jugador adversario. Ya, o tenemos otra. Amarilla, Carlos Labrín, este fin de semana. ¿Qué? Tengo otra esa. Chiste. Aquí no. Aquí está bien. Acá hay amarilla. Amarilla para el jugador, para mí, para el jugador. De unión. De unión. Por darle color. Sí, pero acá no hay ningún golpe. Ahí le empuja la frente, la cabeza al jugador que algo le hace, pero acá por ningún motivo hace una tarjeta roja. No, aparte de Labrín nunca le pega a nadie. No, en este caso. Yo creo que acá, claro, acá el jugador como que lo quiere sacar con los pies, el de unión, que es un poco molesto Labrín, y le empuja la cabeza, pero no hay una agresión. No hay una agresión juvenal. ¿Qué dijo usted? ¿Amarilla? Roja esa. No, amarilla. Amarilla. Roberto, y ustedes, digo yo, porque antiguamente, yo te voy a contar una historia que me pasó a mí como jugador. Yo era muy jovencito, y había un árbitro paraguayo que no voy a nombrar, pero un rival lo estaba volviendo loco. Paraguayo, cobrame una. El árbitro se acercó a un compañero mío y le dijo, ¿sabe qué? Mételo una. Pegale una patada a este porque no lo aguanto más. No se te vaya la mano, pero le pegó una patada y nada, siga, siga, siga. Sí. Ustedes no hablan del jugador que simula, del jugador que molesta, del jugador. ¿Sabe qué? El Cuatón Vega se me tiró diez veces en el partido, me complicó la vida. ¿Ustedes lo hablan? Sí, se conversa mucho. ¿Sabes los jugadores que soñan? Sí. Ahora hay que proceder cuando tenemos al jugador que hace ese tipo de acciones y a veces no... ¿Y crees tú que falta determinación en el fútbol chileno? En algunas situaciones puntuales, claro, vemos árbitros que a la hora de proceder no lo hacen y, bueno, quedan mal, queda mal el cuerpo. ¿Por qué no lo hacen? ¿No están preparados para eso? No, no, no. Yo creo que todos los árbitros están preparados, sobre todo los que están en primera división hoy día, de dirigir en alto nivel. Pero son momentos, son momentos como los jugadores, como los técnicos. Es que antes, por ejemplo, el árbitro... Vos podías hablar con el árbitro, ¿sí? Incluso algunos te insultaban y vos lo podías decir también. Lo único que no podíamos hacer es levantar los brazos. Oye, antes... Ahora en Conce... Hoy todo el mundo levanta los brazos. Y no, tampoco lo podíamos tocar. Ahora en el lado de Conce... Ahora lo toca. González Osvaldo le dio la mano fuerte al árbitro y lo echó. ¿Lo amarrió? No, pero... Pero, ¿cómo si te hace así? Pero... Ya, pero lo expulsó porque le dio la mano fuerte al árbitro. Para mí no hay problema, ¿eh? Oye, veamos... Otra cosa que nos encontramos mucho en este... Ah, vos estás muy delicado. En estos partidos... En estos partidos que me tocó comentar en la web el fin de semana... Se echan por samarrear la simulación, Manuel. No, no, no. ¿Cómo ha cambiado el mundo? La disparidad de criterios es jugar similares. Te aplaudo yo. Primero, esta amarilla y Ormazal, que a mí me parece increíble. ¿Por qué no...? Increíble. Ormazal no hace nada. Un pasito atrás del central. Ahí está, muy bien. Y si hace algo, y así lo interpreta Piero Más y decide darle amarilla, como lo hace... Ormazal está mirando el juego y está haciendo como el gesto técnico para seguir jugando. Un saltito para avanzar, creo yo. ¿Ese es el gol de la U? No, 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 no. Si esto es una amarilla. Amarilla. Se llama amarilla y Ormazal y le pega, pero absolutamente... Para mí, absolutamente sin querer. Bueno, en fin. Amarilla está bien, pero involuntario... Amarilla. El tema es por qué esta amarilla sí y la que vamos a ver ahora no. Mire, la siguiente, esta. También amplía los brazos. Arancía le pega un manotazo en el rostro a Morales. ¿Cómo es parecida? Qué manotazo. También la consecuencia, ¿no, Tobar? Es que es distinto porque Arancía sabe que tiene el jugador atrás porque lo siente. Pero mira el manotazo, Manuel, que tú dices que hay un manotazo. Ay, 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 lo que pasa es que no tenemos más cámara. Ya, pero mira el jugador. La consecuencia. El jugador sigue de pie, sigue mirando la jugada y después se lanza. No puede tirarse última línea. Pero yo me digo... Una cachetada. Pero si son jugadas, donde los dos amplían el brazo y le pegan al regalo. Pero distinto un manotazo a un codazo, Manuel. Estamos hablando cosas distintas. ¿Pero pegó un codazo, Hermasal? El de allá, vimos codazo. O sea, le pegó con el codo, pero eso un codazo... A lo mejor si le rompió la ceja... ¿Pero qué es más común, el codazo o el manotazo? No, no. No, no, pero hay situaciones como esta, donde claramente no hay una intención clara de Ormasal de pegar un codazo. Pero abre el codo, el árbitro en cancha, lo ve, a lo mejor interpretó una forma distinta. Pero yo sabes que estoy en esta con Manuel porque en el fondo la de Ormasal fue más piola, entre comillas. Casual. Porque él iba en carrera, claro, él iba en carrera a su movimiento del brazo. El brazo y sabía, sabía que lo tenía atrás. Entonces deja un poco más atrás el brazo. Pero pasó mucho, podría haber pasado mucho más piola esa jugada que la otra. Sí, sí, sí. Entonces, eso creo que es a lo que se refiere a Manuel. Está bien interpretado. Podría haber sido, pero no es tan clara como ese codazo que puso Viro más amarilla. No, tampoco es tan grave. Es que las dos la encuentro parecidas y en una amarilla, en otra no. Parecidas, no iguales, pero parecidas. A Arancía quiso marcar distancia, le pasó yo en la cara, no sé. Por eso, pero igual hay golpe en el rostro de los dos. Sí, pues yo creo que acá, le doy razón a la primera opinión de Vero, que él sabe que tiene una marca atrás. Y a Onazabal, él hace el gesto para salir y se le instauró al de nuevo. Sí, instauró al de. Este enorme, en algún momento lo ve y se da cuenta que tiene un jugador atrás. Ahora, de golpes, yo prefiero mil veces un cachetazo a un codazo. Vas a derranjar la cara. Depende de quién te lo dé. Bien. Es verdad. Mario Salas. Depende de quién te la cachetá. Estoy divertido. ¿Cómo están ahí? Pero acá estamos sapeando ya, no es por nada. Yo no lo veo grave porque en la cancha hay hormigas, güey. Pero eso me está sapeando. No, güey, tampoco. Está muy agudo. Fue divertido. Está muy agudo. Bueno, esto son cosas que suceden cuando no hay público en el estadio. Se escucha todo. Ahora, ¿qué más? Roberto, ¿qué más grave? Que yo te diga... Estamos sapeando, ¿no? Con Mario estuvieron demasiado ahí, fueron al D. Dios. Hay técnicos que evitan muchas cosas y no pasa nada. Y yo te encuentro toda la razón, Jube. Pero estamos en un campo que se está escuchando todo. Dígale, está atado, profesor Olmo, ¿no? En la televisión. O sea, el tema es si se escucha, lo expulsan y si no se escucha, no. Claro, porque el cuarto árbitro, si hay gente, no va a escuchar todas las cosas que le dice el técnico al árbitro durante un partido. ¿Es idea mía o están expulsando más gente de los cuartos? Estamos siendo más rigurosos en lo que es el reglamento en torno a lo que son los reclamos destemplados desde las bancas técnicas. No lo estamos permitiendo y no lo vamos a seguir permitiendo. Roberto, ¿qué más grave? ¿Que te diga hay un robo de hormigas o que te diga hueón después de ese...? Un insulto. No, pero el hueón está como integrado a la... Claro, yo creo que... Pero yo creo que, o sea, esto no fue el primer minuto de partido. No, no, no. No, cierto, fue una seguidilla de reclamos, pero esto... Lo de las bancas me encanta, esa tendencia nueva. ¿Sabes por qué? Porque si no es una locura. Hoy día no solamente gritan los técnicos, sino que el ayudante, el aguatero, el kinesiólogo, no sé, el turno. Por eso, eso, se van turnando y lo vamos a ir haciendo y también cuando hay revisiones de VAR y los jugadores se ponen ahí en la orilla, en la banda. No le había puesto ni amarillante, por ejemplo, porque yo lo considero leve y si era rey creativo, por último, le pone amarillo y después lo expulsa. O sea, ya te calmás y a la próxima te he hecho. O sea, yo creo que es un poquito de sentido común igual. De robar, de robar ya en algo más delicado. No es por ser sensible, pero ya... Y si vos te llamas Tobar, yo te digo... No, si así le decías, Roberto... Si va a subir al mercado, tiene que expulsarlo a todos. El robo de hormigas que hay ahí. Malo, ¿eh? Por lo menos un chiste blanco. Llevamos una hora diez, hablando de cagada de otro. Este va a ser la tendencia, entonces. Sí, esta va a ser la tendencia. Me parece bien. Yo estuve con Juvenal y era desesperante. Como Juvenal no reclamaba cuando dirigía. Se aguantaba. Bueno, ¿te acordás tú, entre comillas, tu primer slogan, el juegue, juegue, que nos gustó muchísimo? Me parece que esto, con las bancas, es una iniciativa muy, pero muy buena. Hay que decir las cosas buenas también. Gracias a ello, el fútbol chileno es donde más se juega en el mundo también. Oye, Juve, ¿cómo te diría a ti hoy con esta rigurosidad? No, 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 no. Yo fui expulsado muy pocas veces. ¿Como jugador? Pero tú dijiste el otro día acá que te cuesta controlar, justamente hablando de esta imagen. Cuando jugaba me costaba más controlarme, ¿verdad? Sí. Cuando jugaba. Después con los años, con todas las cosas, uno juega más parado, tranquilo. No gritaba mucho porque dirigía con parche. ¿No te expulsarían a cada rato como técnico? A mí González me expulsaron. Le falta echar a González. Ni mal expulsado. No, yo digo en el fútbol local. ¿Lo echaron? Jona lo echó en... Bueno, para reclamar. ¿Quién? Bueno, bueno, a González. Nos pidió una jugada a Roberto Tobar del fútbol internacional. Una mano en el fútbol mexicano. Órale, güey. Una mano en el fútbol mexicano. ¿No están las expulsiones del cuerpo técnico de Aulas? Quiero escuchar las opiniones. Vamos a hablar un poquito de las manos, de las interpretaciones. Es bastante importante. Acá está claro en todo caso. ¿Qué le parece, Johnny? A ver. Para mí se parece metido en el segundo. Está más lenta ahora, mira. Ah, no, es penal. No, no, no. Yo pensaba que había definido... Está despejando el... Ya se levantando la mano así. Pero despeja el defensa. ¿Penal? No, porque despeja el defensa. Porque él despeja y se pega solo. Ah, no, no es... Claro. No es del jugador que el... Pero juzguemos dónde va esa pelota. Para mí se metió en el segundo palo del... Al ángulo, al ángulo. Ah, pensé que le iba al delantero y no estaba mal. Pero una jugada buena para el público, para los que nos están viendo, los hinchas que a veces reclamamos reclamamos cuando vemos alguna cosa que es injusta. Pero esto, cuando un defensor llega primero a jugar la pelota, no a bloquear, porque acá no bloquea el centro, sino que la quiere jugar, la quiere despejar, la quiere lanzar al tiro de esquina, y la pelota se le va claramente... ¿De carambola? Ahí yo tengo una duda. A la mecánica de... Si rechaza al defensor, pega en el de Chivas y después le pega en la mano, ¿también se actuaría de la misma manera? Si rechaza... Claro, y le pega después en la mano, le rebota y le pega arriba, no es mano. Yo por criterio futbolístico, dije, Vichy, yo por criterio futbolístico, digo que no es penal, a la primera. Pero el reglamento dice que si el defensa despeja con cualquier parte del cuerpo y después en el despeje y le pega con la mano, no se cobra. No se cobra. Pero cuando va en dirección al arco, cuando va en dirección al arco, claro, cuando va en dirección al arco y vamos a hablar ahora de una cosa distinta, de jugar a tratar de bloquear, porque cuando tú tratas de bloquear, no vas a pegarle a la pelota, sino que estás impidiendo de que el balón vaya al pórtico y pones tu pierna y le pega y después rápidamente va al brazo. Es descoordinado. ¿Es penal? Mira, Roberto. Si va en la misma dirección, es penal. Si va al arco. No, para el cliente a la mano. Y yo para arriba de la pelota. Por ejemplo, tuvimos una situación... Pero podemos interpretar diferente porque Mosquera va con la pierna cambiada, es un problema técnico. Tenía retrasar con izquierda. Y la pelota va al segundo palo. La otra imagen... No, para arriba. No va a ver que atrás, por el segundo palo, llega un jugador de chivas. En esa imagen, no. Ahí. La diferencia... Roberto, lo explicaste bien. La diferencia es que acá está jugando... Correcto. Está jugando y la otra está bloqueando, evitando que haga gol. El tiro al arco. Lo vimos también en Guachipato Católica. Tenemos una... La tenemos, la tenemos. Ah, sí. El jugador por descoordinado. Estamos muy bien. Es parecida. Sí. Que va al revés. ¿Por qué da la mano? ¿Por qué da la mano? Ojo que acá no quiere bloquear el jugador. Si se dan cuenta, anticipa al jugador de Católica con el muslo y con la mecánica del movimiento, ¿no es cierto? Cuando quiere amortiguar el balón. La cámara detrás del arco es buena. Le llega el... Ah, pero la pelota en dirección hacia afuera. Claro. La pelota más encima va saliendo. Le pega la mano. Yo tengo dudas. Sí, le pega acá, mire. Acá anticipa, anticipa con el muslo. Sí. Y después se le va la mano... Me parece a la... Le pega... Pero la pelota sí va... Sigue escapando. Sigue saliendo. Claro. Un jugador nunca va a querer que la pelota siga ahí en... En zona de peligro. ¿Y el brazo? Ahora, mire. Ahora. No, porque rebota. Rebota en el brazo. Pero sí, pero va con el brazo ahí. Pero primero le da el muslo. Mira el muslo. Pero cuando primero te da en otra parte del cuerpo, lo da lo mismo. No está bien, pero para mí que le darte el brazo a la propuesta. La regla de Vichy dice que la pelota va hacia afuera. No lo tiene abajo. Mira, mira. Mira, lo que pasa es que acá va corriendo. Mira, va corriendo. Y mira. Anticipa. Y ahí va. Cuando salta, como a usted le gusta que salten los jugadores, le peguen el muslo. No se burle de los comentaristas porque es un distinto R. En este caso es menos extraño que vaya con el brazo así arriba que la jugada anterior. Sí, está bien, pero el brazo lo tiene levantado antes que le peguen el muslo. Sí, pero él está haciendo un salto y al hacer un salto la mecánica del movimiento. Claro, la mecánica. Es que es atleta que corre así como yo soy. No, pero salta. Y al saltar se eleva con el brazo. Mírate el salto ahora. Ahí la acomoda, ¿no es cierto? Con el muslo. Y no vemos. Estamos hablando de un jugador que quiere él jugar el balón, no lo está bloqueando, lo quiere jugar, lo anticipa al jugador de Católica y después se le va la pelota a la mano. O sea, bien acá lo que se cobró. Y no sé si lo tenemos, pero la pelota se había ingresado, ¿no? Que fue ahí nomás. Ah, no, no, estuvo muy bien ahí el bar en no dar el gol porque el asistente estaba dando un gol que pegó en el travesaño y pega en la mano. No había ingresado totalmente la pelota. No había ingresado totalmente. Sospechoso de ser asistente. Vamos. La duda no se cobra. No se cobra. Mano Calera Cobreloa también. ¿Tenemos auspicio, che? Sí. Estaba pensando lo mismo y está una hora veinte, compadre. Una hora veinte de corrido. Esta jugada es buena para interpretar lo del fuera de juego. Un poco más atrás, por favor, esta misma imagen. No caemos. Cuando sale el centro, por favor. ¿Están aplaudiéndolo? ¿Qué pasó? Acá, acá. No, Madras. Tiene que ser Madras, José, por favor. Madras, más. 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 No, Madras. Desde el arranque. Cuando sale la pelota, José, Madras. Dígale Pepe Stone que no entiende por qué. No, Madras. Cuando sale la pelota. No, Madras, cuando sale la pelota. ¿Viste a Pepe Stone? Madras, hombre. De palo. Esa dura. Enchúfate. Acá, acá, stop. Ahí, stop. Está bien. Cuando sale, cuando sale. Cuando sale. Ahí, ahí, ahí. Stop. Acá vemos a un jugador que está en posición de fuera de juego, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Si participa, no participa. Correcto. Vamos. Correcto, viste. Viste, correcto. Y acá, el jugador. Ahí participa. Y ahí va la parte. Está claro. Está claro. Está claro el fuera de juego. Y después hay una mano, ¿ya? Porque el asistente no advierte este fuera de juego. Hay una mano del defensor. Y la cobra el asistente. ¿Qué te metí en...? ¿El asistente cobra el Opsay? Claro, después lo cobra. Después cobra el Opsay. Cobra la mano el Opsay. Pero el VAR lo llama. Ahí cobra el fuera de juego. Ah, perfecto. Pero el VAR es el que lo llama. Por posible penal. Porque interpretó bien este tema del fuera de juego. Por eso hubo una confusión. Pero el VAR lo llama por posible penal. Y luego lo ve. Por el penal lo llaman, claro. Por eso. Pero va en mano. Él estaba bien. Claro. Muy bien en la mano. Pero no interpretó el tema del fuera de juego. Por eso después cuando llama al árbitro. Ahí en la zona del monitor. Donde le explica que después ahí se da cuenta que el jugador que participó allá estaba fuera de juego. ¿Qué te parece...? Bueno, no salió las actualizaciones del reglamento. Pero la idea que se explique por micrófono. ¿Qué se cobra? Sí, yo creo que es bueno para dar mayor claridad. Vimos el otro día en un partido en Inglaterra que el árbitro hizo una señal y todos pensaron que era fuera de juego. Ejecutaron rápido y después dijo que era gol. Entonces yo creo que hay que legislar para que los árbitros puedan... Pero también debemos entrenar ese tema porque también vimos un árbitro mexicano el otro día que dijo que era impenal. ¿Impenal? Impenal. Impenal. Entonces... Roberto, ¿cuándo va a cambiar la regla de esperar tanto que... Bueno, está fuera de juego, ¿no? Que termine la jugada para... Es el famoso delay. Nosotros estamos... Se está... Se corre peligro con esa jugada, ¿no? Sí, se trabaja bastante. ¿No hay un límite de tiempo? ¿No hay un límite? No hay un límite de tiempo porque si el asistente... El asistente es el que tiene que determinar claramente si está un metro fuera de juego, no tiene que esperar nada. Tiene que levantar. Pero si el asistente ve que está... Dudoso. Muy dudoso, que está en posición de fuera de juego, muy al límite, la tiene que dejar seguir. ¿Ya? La tiene que dejar seguir hasta que termine la jugada. Pero si el fuera de juego, ¿no es cierto? Él ve claramente que está medio cuerpo, un cuerpo, tiene que levantar de forma inmediata. El problema se puede crear cuando dejan seguir y después puede venir una falta, una expulsión, una pelea. Y ahí es donde somos criticados. Cuando el fuera de juego es de un metro, dejamos seguir y pasa eso. Entonces, criteriosamente... Hay que cobrar el tiro. Estamos todos de acuerdo con que el asistente debió levantar de forma inmediata. Pero no hay una norma, una regla que a pesar de estar un metro y medio adelantado tiene que esperar. No, no, no. Tiene que levantar. Es la capacidad de cada asistente de que tiene que interpretar en la forma correcta cuando el delantero está milímetro fuera de juego. Roberto, ¿y la ley de Enguer? ¿Qué te parece? No se aplicó. Era una buena decisión, me gustaba. Me gustaba bastante. Pero no se tomó. ¿Qué se trataba que la gente no sabe? Que debía estar un cuerpo adelantado. A los seis. ¿Ya? Lo explicó Manuel acá. Claro, de que pueda tener, por ejemplo, en contacto con el delantero con un pie. Si no había contacto... Esto fuera de juego y si está un cuerpo completo de adelante... Le pasó a Montes contra Guachipato en... Imagínate, le da ahí ese espacio a Mbappé. Estaba de espalda y la verdad que no esperaba el pase. Ganó por velocidad, pero claro, después el vale determinó que estaba... A mí, en todo caso, eso me parece demasiado. Ahí sí es ventaja arrancar... Pero imagínate un delantero rápido. Medio cuerpo, te mata. Te mata. ¿Mata? Totalmente. Me gusta, prefiero cómo está la ley de Enguer. Baby, yenguñe. Te esperamos en dos años más. ¿Sigue Roberto o lo despedimos? ¿Se va? Pero tenemos que preguntarle a las posibilidades generales. Quédate, que te invitamos a algo. ¿Qué quieres tomar? No, tenemos que ir a ver los partidos. Tengo falta de la jugada. Tengo que ir a ver los partidos. ¿Apasaste el pie o no? Gracias, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Un gusto a todos. Estamos casi todos de acuerdo. Bien. Bien. Gracias, Roberto. Me quedó la pregunta que ayer el árbitro uruguayo dirigió con un corte de pelo no adecuado para mí, para un árbitro. Brasileño, brasileño. Brasileño, partido River con... Táchira. Táchira, Venezuela. ¿Le viste el corte, no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Te gustó? Un poco serio. Le vio el corte. Pero ¿y los brazos de Aronco? Un poco rotero. No, no me meto porque te metes un escapo. Ya. Gracias, Roberto. Muchas gracias. 90 minutos viendo el corte. Pausa y ya volvemos. Me gustó el corte. Tu sueño absoluto ya llegó con todo lo que buscas para tus nuevas salidas. Inspírate y disfruta de su gran espacio de conectividad y seguridad gracias a su GPS antirrobo incluido. Reactírate con KIA y paga en septiembre. Bien. Pasa volando el mundo. Estamos en abril. Cuando empezó esa mención en enero, septiembre, ese día. Me gusta. Lejano. Más lejano. Me gusta abril. ¿Cuál es tu mes preferido, gordo? Abril. Teatro en mil. Lluvia en mil. Lluvia. ¿Estás el cumpleaños? Sí. ¿Cuándo? El once. Se regaló. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Bien. Vamos a... Perdón por nacer el once de mil. ¿Qué pasa, Dani? Vamos con Dani. Vamos con Dani. Dani contigo. La formación de la formación de Colo Colo. El Dani nació en ocho. ¿Se va con la once, Dani, ahí? ¿Cualquier goleador? Entonces, Vero, todos te vamos a saludar. Dani está bien. La fía que no se haga. Están invitados, supongo. Seguimos acá. Estamos en el Estadio Monumental porque ya está ratificado el once de Colo Colo. Vamos a ver de inmediato entonces la gráfica para que ya el hincha que está esperando el partido porque cada vez falta menos puede haber la formación de Colo Colo. Si la vio a las siete de la tarde, cuando dimos el primer despacho, ya se la sabe de memoria. Porque el once de Colo Colo comienza con Brian Cortés en el arco. Una línea de cuatro en el fondo ratificada con el torto paso por la derecha. La dupla de centrales conformada por Alan Saldivia y Maximiliano Falcón dejando por la izquierda como lateral a Eric Wimber. En la mitad de la cancha estará Esteban Pavés, Arturo Vidal y Leonardo Gil. En la delantera, Cristian Zavala, Guillermo Paiva y Carlos Palacios. Es el once de Colo Colo ratificado. Va con lo mejor al mirón para este partido. Y una salvedad. Sabemos que en la Copa Libertadores y en este tipo de torneos se pueden incluir más jugadores en la banca. Son doce futbolistas los que están en la banca. Gonzalo Castellani va a la banca. Ah, mira. O sea, Dani, en caso de que pase lo que alguna vez nos imaginamos de que el equipo rival se pueda cerrar defensivamente, Castellani tiene posibilidades porque es el que tiene quizás el pase entre línea de mejor calidad, ¿no? Me parece y por eso creo que lo incluye también Jorge Almirón como alternativas en esta mitad de la cancha. No sé si será riesgoso. Quizás tú, Vici, puedes saber más sobre este tema. Pero hace una semana recién empezó a entrenar. Él venía haciendo un trabajo personalizado en Argentina. Lo llamaron de Colo Colo. Se vino de inmediato. Pero recién esta semana ya ha estado entrenando con el plantel. No sé si será riesgo o no incluirlo de una. Por ejemplo, a un partido de la exigencia de una Copa Libertadores. Ese cambio, Vici, sería cambio natural por Gil. ¿De pet de Gil? Podría ser por Gil o si de pronto no te están atacando tanto jugás con una niña de tres porque Bimber lo puede hacer, por ejemplo, niña de tres y saca un defensa. Digo esto, ¿por qué? Porque la verdad que yo estoy sorprendido con la cantidad de jugadores que puede llevar a la banca. Doce jugadores. O sea, a lo mejor lo lleva porque tiene que ser. Claro, tiene más, sí. Lo más probable que sea por eso incluso. Pero me parece que cinco cambia y doce jugadores de suplentes. De hecho, Jara también fue de... Sí, también. Y que no había sido considerado en torta. Pero no sé si Jara se viste. Jara se viste, Dani. Sí, está vestido acá. Acá está, mirá. ¿Qué fue de Chaquera? No, queda afuera. De hecho, eran 23 los que pueden estar en la convocatoria del partido y quedaban cuatro fuera porque Almirón citó a 27 futbolistas y no está Ignacio Jara. Oye, nos vamos a acercar acá porque va a dar una declaración Matías Camacho, el presidente del Club Social y Deportivo Coloco. Lo sabemos que el Club Social define la elección. Así que algo va a decir. Escuchemos. Un buen resultado y, por cierto, clasificar a segunda ronda que el primer objetivo que tenemos en esta Copa es darle una alegría a toda la gente. No es un grupo fácil, pero estamos esperanzados en que vamos a hacer un buen desempeño. No te puedo dejar de preguntar por el tema deligencial, Matías. Bueno, ya renunció Bardo Loyola. Alfredo Stubin con Aníbal Mosa han estado en ciertas disputas. ¿Cuál es la posición del Club Social respecto a lo que ha pasado en la Junta Ordinaria de la Elección de la República? Las disputas personales en esto no benefician en nada a la institución. Creo que aquí hay que anteponer siempre los intereses de Colo Colo por sobre las pugnas personales. Y como lo hemos dicho muchas veces, la voluntad del pueblo colocolino, la voluntad de los miles de socios y socias, no puede quedar supeditada a la voluntad del dinero de un par de personas. ¿Hay alguna decisión? ¿Hay alguna que tomaron alguna posición como club? Nosotros estamos en un proceso de reflexión en donde vamos a tomar las decisiones que consideremos vayan en búsqueda de los intereses de Colo Colo y que sean las mejores decisiones que estimemos como directorio del Club Social y Deportivo Colo Colo. No tenemos una posición fijada, por así decirlo, pero estamos desde ya en un proceso de construcción de lo que tiene que ser un proyecto de mediano a largo plazo, sobre todo ahora que nos encaminamos a nuestro centenario. Y aprovecho de enviar un saludo ahí a todos los colocolinos y colocolinas, dado que en pocos días vamos a cumplir 99 años. Y precisamente, este estar a un paso del centenario nos impone una responsabilidad también, una responsabilidad de estar a la altura con la historia. Por eso digo, las pugnas personales, las rencillas de poder, no pueden cercenar los intereses de Colo Colo de una institución tan grande como esta, con una historia tan rica como esta, que está por sobre cualquier persona. Marías, ¿ustedes están dispuestos a tomar el poder de Colo Colo como sí le pasó al Club Social hace dos años? Nosotros estamos abiertos a conversar respecto de todos los escenarios, estamos dispuestos a barajar las posibilidades que existan y por lo tanto no nos cerramos a ningún escenario posible. Bien, ahí está entonces Matías Camacho. Y un pelotazo, ¿eh? Ah, pelotazo. Escúchame, la facilidad que tiene Dani para hacer la nota desde... En torno a cuáles son las ideas que se vayan a proponer sobre... Pregúntale a Daniel si está de rodillas, ¿no? Bueno, lo corto no, porque... Pero lo tienen que sacarlo acá, porque si no... No distrae. Ah, una imagen de apoyo. Nos está distrayendo a todos. Ya, eso. Sí, porque no... Raro, ¿no? Hablar con... ¿Daniel estará de rodillas o no estará de rodillas todavía? ¿Viste cómo llegó? Sí, para hacer la pregunta. Es su especialidad. Es la especialidad, mira tú. No me mire a mí, Manuel, porque yo no tengo las tarjetas acá. Así que... No me ha dicho nada malo. No, no se le ocurre, no ha dicho nada malo. Ya. Bueno, se confirma el equipo. Es un misterio como está Vidal. ¿No? Es un misterio. Lo veremos en... Voy a cambiarme porque estoy... Veintisiete minutos más. La Copa Libertadores es demasiado importante para Vidal. O sea, él llega a Colo-Colo por la Copa Libertadores. Él mismo le dice en las declaraciones. Yo quiero venir a Colo-Colo porque quiero ganar la Copa Libertadores con Colo-Colo. Y para Colo-Colo también es demasiado importante tener a Arturo Vidal en la cancha, porque para eso lo traen. Entonces, más allá de cómo está físicamente, yo quiero creer que está bien y que está apto, por eso va a ser considerado desde el arranque. Pero también, en base a todo lo que se especuló y todo lo que se habló con su llegada, Vidal vino para esto. Entonces, no puede no estar en la Copa Libertadores. Y además, que si él quiere estar considerado en la selección chilena, que yo lo veo difícil porque ya dejó una muy buena imagen el equipo de Gareca sin Vidal y sin Medel, tiene que lucirse en la Copa Libertadores. Pero no es normal que tú guardes un jugador 20 días para un partido de Libertadores. O sea, no llama la atención si está en 100% físicamente como para jugar fútbol y físicamente si tiene alguna lesión o tiene un problema. ¿Cómo entrenó? ¿Cuál es la necesidad? Si entrenó con el plantel. O sea, ya le pasó, gordo. Si es un tema eso, por eso, estar guardando a Vidal para solamente un partido... Mira, ya le pasó. Es que el mal ejemplo ahorita... Es que el mal ejemplo es que, en teoría, para el Clásico también estaba bien. Y todos nos dimos cuenta que el tipo jugó, aparte de jugar mal, jugó cojo. Entonces, y terminó peor todavía de lo que en teoría se... En vez de haber esperado a lo mejor una semana más, se apuró. De pronto, para mí por lo menos, tiene que estar en su plenitud. Sí, pero ahí tiene un problema también. El paraguayo es una dividida, ¿lo va a perdonar? Un jugador paraguayo es una dividida. No está 100%. Lo que ha logrado Colo Colo hasta ahora, en este arranque de año, no ha sido bajo la influencia de Vidal. Y yo estoy de acuerdo con la Vero. Todavía se espera un plus de este futbolista, ¿no es cierto?, de otra esfera, de otro nivel en su mejor momento. Pero lo concreto es que el logro que ha tenido Colo Colo hoy día no ha estado bajo la influencia. Podríamos decir que hay otro tipo de futbolistas dentro del propio plantel que han tenido una influencia para los logros de Colo Colo. O sea, el margen de crecimiento que tiene Colo Colo, si es que de verdad está Arturo en óptimas condiciones, es grande. Porque hasta el momento ha estado, ¿no es cierto?, como así, como pincelazo, como descriptivo dentro del equipo. Yo creo que, perdón, el mejor momento de Colo Colo hasta ahora fue el primer tiempo del partido que hizo con Godoy Cruz en Argentina. Y yo creo que eso estuvo supeditado a que estaba Arturo Vidal bien. Entonces, ahí se mostró para mí otro Colo Colo, porque Colo Colo, los demás partidos, si bien es cierto, ha ganado, o sea, ha logrado imponer, pasó a la fase de grupo, pero no ha sido... También la Supercopa con Guachipato jugó bien. La Supercopa con Guachipato también jugó bien, y Vidal jugó bien. O sea, sí le da una jerarquía, sí le da un ritmo distinto. Estando bien. Estando bien. Bueno, con Godoy Cruz sale contracturado. Ahí sale lesionado. Ahí viene donde se lesiona. ¿Puedo preguntarnos? ¿A quién? ¿Pregunte? Al último jugador retirado. Está Johnny, está... Yo me retiré hace mucho tiempo, el Gordo también. Juegos en Alain en siglo. Hagamos una cosa, vamos a la pausa. Dele, prepara la pregunta. No te olvides de la pregunta. Y usted prepara la pregunta. Pausa y ya volvemos. Un pausa. Oigan ustedes, oigan. ¿Sabían quién más se encuentran de todo? ¡Guau! ¿En serio hay de todo? Sí. Sí, sí, de todo. En Max. Qué bien. Todos los contenidos para todo momento, toda la familia. Fíjense. A ver. Van a tener los mejores realities, películas, además de contenidos para niños. Por eso, Max es mucho más que ver. Suscríbete ahora. Estoy viendo mucho, Max. Sí. Mucho, mucho. Que no van a ser. Te voy a hacer una pregunta, Vichy. Pero pido. Sí, porque todos hablamos del tema Vidal y el tema de la recuperación y cómo están entrenando. Le hago una pregunta a Jara porque se retiró hace poco. O sea, nosotros genéticamente, a medida que pasa el tiempo, vamos poniendo musculatura. La podemos trabajar, sí, sí la podemos trabajar, pero esa musculatura se va haciendo menos importante. Y cuando uno tiene 25, 26, 27 años, los músculos evidentemente ayudan mucho al esqueleto a hacer ejercicio. ¿A qué edad, Jara, empezaste a perder musculatura como diciendo, ¿sabes qué? No estoy ya en condiciones de hacer determinadas cosas que antes sí las hacía en forma natural. 34, 33, que tenía que, sentía que tenía la necesidad de prepararme distinto. De pasar quizá, siempre pasé por el gimnasio, pero ya de entrenar más específico, los cuádriceps, los posteriores. A esa edad lo empecé a sentir. Y eso es lo que sufre, no solamente Vidal, cualquier jugador de esa edad. O sea, hoy él juega un partido, necesita una recuperación distinta a cualquier otro jugador. Absolutamente. Un jugador de 26, 27 años y más joven también, el día martes ya está en condiciones. Con dolores, porque ninguno en deportista entrena, pero recupera más rápido. Hoy la recuperación de Vidal se hace un poco más lenta. Y quizás juega hoy y ya el sábado no va a estar, o el domingo, no sé cuándo juega con lo colo, no va a estar en condiciones. Le pasó el otro día a Díaz, lo vi en una pelota, perder en velocidad. Digo, si está lento. Marcelo Díaz. Una que salió al cruce. Está lento, o sea, ya por más que quiera, o que piense que va a llegar a esa pelota, no lo va a hacer. Fisiológicamente comprobado que tú después de los 31, somos todos distintos obviamente, uno antes, uno después, te enseñan en fisiología el ejercicio que empezáis a decrecer. Y de qué forma compensáis, suplementándote, entrenando más, acortando los tiempos de recuperación, o alargándolo de forma distinta. Hoy en día existen otros tiempos. Exacto, muchos medios, pero por el caso de Vidal, por eso llama tanto la atención que vaya a jugar incluso después de 20 días parado a los 36 años, no sé, 36, 37. Va cumpliendo. Cuando te cuesta mucho más recuperarte, entonces ese es el punto. A lo mejor va a jugar bien hoy día, o puede jugar bien hoy día, pero ¿cuánto le va a costar este partido para adelante? Entonces, por eso uno apela, para lo que él mostró cuando él fue compañero de nosotros en la selección, y que él fue pieza fundamental de la selección, es que tiene que estar bien en su plenitud. ¿No le sirve jugar un 80% a un jugador de esa...? ¿Cuesta creer, Juvenal, que un jugador que no fue ni citado el fin de semana, esté para un partido de Copa Libertadores al 100 al menos? ¿Sabes qué? Yo creo que dentro de las opciones que tiene el técnico, tal vez esté hacerlo jugar los partidos de Copa Libertadores. Solo eso. Claro, y tratarlo de esa modalidad, entiendo, o sea, que el tipo se recupere normal, que entrene con su compañero, hay un tipo de rehabilitación muy buena que tiene la gente colo-colo, lo que sé yo, masaje, descanso, la limpieza muscular que tiene que hacer, y tal vez lo hagan jugar mientras no esté en su modalidad sano, sano, sano. A lo mejor lo hacen jugar cada siete días, que es lo normal de cualquier deportista. Si lo que ocurre es que esta pasada que tienen de jugar siete partidos en el mes de abril, no solamente Colo-Colo, sino que los otros equipos en Copa Libertadores, es pesado. ¿No es? Con viaje incluido. Pero siempre en el fútbol se dice que el mejor nivel los jugadores lo agarran, lo van adquiriendo a mayor competencia. O sea, mientras más competencia tengas, mejor preparado estás, se supone. Entonces, por eso también en la temporada, los partidos de la edad y depende de qué, porque hay una diferencia muy grande. Y la otra vez, siempre me acuerdo de algo que decía el Vichy, que los jugadores de la selección, los que viajan, van y no juegan, se terminan desentrenando. Porque se hace un entrenamiento reducido, algo muy light, pierden el entrenamiento normal. Porque no juegan también. Porque no juegan. Aparte, Gonzalo, si estás ahí en Brasil, desde chico te acostumbraste a jugar domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles. Sí, pero ojo, que ahora también los planteles más grandes. Hoy en día los entrenamientos así son más de recuperación también. Tú, el fútbol argentino, que no tiene los planteles del fútbol brasileño, tiene planteles un poco más cortos, está jugando a mitad de semana y creo que van 20 roturas de ligamento. Sí, 20. Sí, lo hablamos ayer. Lo hablamos y hay una, bueno, un PF, Cata, da una explicación. ¿De los tipos de... ¿De cancha, de terreno? Habló de cancha también. Es su teoría, es teoría, esto no es nada comprobable, es que se está entrenando la potencia, la velocidad en muchos jugadores y lo comparó con un auto de Fórmula 1, es decir, cada vez vas más rápido, pero también frenas más rápido. Y hoy el posterior no está siendo trabajado, o sea, no hay una... Compensación. Una compensación, entonces se está frenando demasiado con las rodillas, con los ligamentos y ahí está la rotura. 20 jugadores... 20, mucho. Paserini fue el último, el número 20. Bien, vamos a la pausa, ya volvemos. ¿Va a chupar una trombo? Empató Cobresal el día de ayer, fue un empate valioso creo por cómo se dio el partido, más allá de que haya jugado de local con Barcelona porque no lo hizo de buena manera y se encuentra con un penal al final que le permite empatar. Recupera Leo Valencia, buena noticia para Gustavo Huerta, no tiene tanto Cobresal como para andarse regodeando. Y este es el rendimiento del rival de Palestino que juega mañana, está empatando Guachipato con Estudiantes en este momento. Después va a jugar Colo Colo, también va a jugar Coquimbo. Creo que hoy día también es la calera, ¿no? Sí. Bueno, Coquimbo y después juega la calera a las 11 de la noche contra Alianza. Colo Colo y Coquimbo al mismo horario, a las 9. Está primero en la Liga Boliviana y las figuras son estos, Patito Rodríguez, Carlos Lampe y Ervin Baca, la joven promesa. Sí. Toda una familia de Baca. Sí. Y Baca tenía varios jugadores. Es lo que es Quiñones al fútbol ecuatoriano. ¿Te acuerdas del Diablito Echeverry? No, no, no. No, Echeverry con I latina. No tiene nada que ver con... Bueno, viene bien palestino, ¿no? Ya pasó fase de... ¿Se acuerda, Patito Rodríguez, usted, Patito Rodríguez? Patito Rodríguez. ¿Fue promesa el fútbol argentino? ¿Promesa? Independiente. Lo tuve yo de Independiente. ¿Él salió de Vélez? Independiente. No, Independiente. Prometía ser... Ervin Baca llegó como Solaria Colo Colo. No, tuvo el mismo final. Baca, mira tú. Veinte años. Bien. ¿Qué pasó por eso? ¡Chau! Nos vamos. ¿Uno viene? Tiene show de goles solo con Marcelo Díaz. Lo abandonó Daniela Reta hoy. Verita también nos abandona, Vero. No, pero no todavía. ¿Qué le pasa? ¿Cuál es de ahí, Vero? Mañana. Ya. Mañana viaja. Nos vamos. ¡Chau! Ahora viene show de goles. Adiós. No, última juega miércoles. ¡Chau! No, última juega miércoles. 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 Gracias.